Dos y a las tres. Nos fuimos. Buenos días para todos. Damos comienzo al taller de hoja de ruta de arquitectura empresarial. Gracias por asistir el día de hoy. Les recomendamos que cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden realizar por medio del chat. A su vez, les recordamos hacer el uso del link de la asistencia con el fin de estar en contacto con ustedes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Nilsson Alfredo Fuentes. Él nos va a tratar el tema de hoy. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos los asistentes que nos acompañan hoy en este evento que vamos a hablar un poco de arquitectura empresarial, sobre cómo elaborar una hoja de ruta, un mapa de ruta, una carta de navegación. Bueno, hay varios nombres que tenemos para realmente lo que llamamos incluso plan de acción. ¿Cómo elaborar un plan de acción? Bueno, no olvidar las reglas de siempre. Para garantizar la calidad, pues, recomendamos que apaguen los micrófonos, apaguen las cámaras para mejorar la transmisión de este evento. Como les decía Xiomara, entonces la idea es que todas las dudas que ustedes vayan teniendo en el transcurso de este evento, las vayan poniendo en el chat y algunas van a ser contestadas, otras incluso me las van a comunicar en vivo, ¿listo? Para también ser contestadas. Y por último, en este momento, no olvidar el registro de la asistencia para sumar puntos de líder en transformación digital. Una certificación de líder en transformación digital. Entonces, por favor, los que nos han registrado, hacer clic en la asistencia. Y así mismo, al diligenciar sus datos, pues, también les haremos llegar por correo ejemplos sobre este mapa de ruta, sobre este taller que vamos a hacer hoy, que es el mapa de ruta. Bueno, recordar que estamos en un programa, en una estrategia de máxima velocidad. Pero recuerden que este programa está diseñado para dinamizar o, digamos, hacer, digamos, adoptar de una forma mucho más rápida toda la política de gobierno digital. Recuerden que el portal es www.maximovelocidad.gov.co. No olviden, aquí pueden acceder a la zona privada y pueden inscribirse a cualquiera de los retos que existen en este momento, en máxima velocidad. También olvidar que ya tenemos un portal, un portal que se llama www.utt-transformacion-digital.com. En este portal, pues, primero ya van a poder ver estos videos. Ya, digamos que están centralizados todos los videos. Entonces, pueden ingresar al portal y repetir cualquiera de los eventos que hemos diseñado de transformación digital. Así mismo, en este portal, pues, ustedes pueden incluso hacer solicitudes específicas de acompañamiento sobre temas, sobre los temas que tenemos en la transformación digital. Temas de arquitectura empresarial, temas de PETI, IPv6, datos abiertos, software libre, seguridad y privacidad, o cualquier tema específico de máxima velocidad. Entonces, la idea es solamente que seleccionen un tema de su interés, soliciten acompañamiento y registren sus datos en este portal. www.utt-transformacion-digital.com. Listo. Hoy vamos a ver, el tema de hoy va a ser mapa de ruta. Digamos, ya lo habrán escuchado como hoja de ruta, como carta de navegación, en algunas charlas incluso, en algunas charlas de PETI, o incluso en algunas charlas de arquitectura empresarial que nosotros ya, pues, ya hemos dado en el transcurso de estos meses. Entonces, hoy vamos a ver todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para elaborar un mapa de ruta acertado, acertado a las necesidades y a la estrategia de cada organización. Por último, digamos que vamos a hacer también un taller. Vamos a hacer muy poca teoría en este evento. Vamos a realmente a pasar muy rápido por los conceptos de mapa de ruta y nos vamos a enfocar más en un ejemplo, en un ejemplo que hemos diseñado para ustedes, para que ustedes entiendan más o menos cómo diligenciar ese prototipo de mapa de ruta que nosotros pues hemos diseñado para ustedes, para todos, para todas las entidades. Listo. Definición de mapa de ruta. Empecemos por la definición. Es muy simple. Me permite identificar cómo, o me describe cómo llegar de un punto A a un punto B. Esa es la definición básica de mapa de ruta, que se puede aplicar a muchos contextos. Se puede aplicar el contexto de la navegación, del transporte incluso. Pero en el contexto organizacional, básicamente es cómo llego de un estado actual. Tengo una foto de mi organización, tengo una foto a nivel de mi estrategia, de mis procesos, de mis servicios institucionales, de mis sistemas de información, de los datos que estoy manejando, de la infraestructura tecnológica. Bueno, tengo una foto de mi estado actual, de mi entidad o de mi organización. Digamos, influenciados por la estrategia organizacional, la estrategia de nuestras entidades, o factores externos incluso, una regulación, una normativa, una política, por ejemplo, el gobierno digital. Las organizaciones, en este caso las entidades, debemos pensar en una foto futura, de cómo yo veo, cómo yo necesito ver la entidad en un futuro. Entonces, necesitamos también tener una foto, una foto del estado objetivo. Permítame un segundo, hago una ajuste acá. Tengo un segundo, listo. Sí, entonces tengo una foto de mi estado objetivo. Una foto de mi estado objetivo, Daniel, de cómo están mis procesos en el futuro, cómo estoy prestando los servicios institucionales en el futuro, cómo está organizada mi información, cómo ya la estoy gestionando, realmente estoy mejorando la gestión de la información, cómo funcionan mis sistemas de información, qué mejoras tienen, o que cuáles incluso están en desuso, ya las voy a usar en el futuro. O sea, yo necesito pensar en una foto de mi organización, de cómo sea en el futuro en esos dominios, procesos, servicios institucionales, sistemas, cómo administro los datos, incluso a nivel de herramientas de software o infraestructura tecnológica. Y listo. Si tengo un estado actual, tengo una foto de mi organización actual y tengo una foto de mi organización en el futuro, una foto en el futuro, incluso si hablamos de tipo de una foto de cuatro años, por lo menos en el tecnológico, lo que se genera en estas dos fotos es una brecha. Una brecha es la diferencia, todas las diferencias que hay entre mi foto actual y mi foto objetivo. Diferencias a nivel de procesos, a nivel de cómo presto los servicios institucionales, a nivel de qué sistemas estoy usando o qué no estoy usando ya, a nivel de la infraestructura tecnológica que estoy usando o qué no estoy usando, y a nivel de incluso si tengo indicadores o mejor generación de indicadores. Bueno, todo ese tipo de diferencias que yo encuentro entre estas dos fotos generalmente se llaman brechas. Entonces, cuando tengo una foto actual y estado objetivo, se genera automáticamente una brecha. Se genera automáticamente. Entonces, lo importante, cuando hacemos, por ejemplo, un ejercicio de arquitectura empresarial o incluso un ejercicio para identificar el plan estratégico de tecnologías de información, uno de los primeros resultados que uno espera es identifique claramente esas brechas, esas diferencias que hay entre el estado de hoy y ese estado futuro al que yo quiero llegar. Entonces, fíjense que esto, ya llegamos al punto de la definición, ¿cierto? En el contexto organizacional, un mapa de ruta es un plan de acción que me permite escribir cómo llegar de un punto A a un punto B a través de la ejecución de una serie de proyectos e iniciativas. Ya tenemos que tenemos el punto A, tenemos el punto B y tenemos lo que tengo más o menos que hacer o las diferencias que hay entre esas dos fotos. Lo único que falta es... Lo siguiente en lo que yo doy pensar en un mapa de ruta es, ¿qué me hace falta para llegar a ese estado objetivo? Pues lo primero que me hace falta es tiempo, ¿cierto? Porque yo no llego a una foto objetivo instantáneamente de un día para otro. Generalmente yo necesito una línea de tiempo que me permita llegar a ese estado objetivo. Y después de esa línea de tiempo, yo necesito, en este caso, ejecutar una serie de proyectos o iniciativas enfocadas, inicialmente enfocadas, a cerrar estas brechas que yo identifiqué inicialmente. Recordemos, el estado actual, el estado objetivo, viene una brecha. Las brechas son las diferencias entre la foto objetivo y estado actual a nivel de procesos, a nivel de sistemas, a nivel de talento humano, a nivel de tecnología. Y los proyectos, cada proyecto que yo planteé en este momento va a estar enfocado a cerrar poco a poco, a reducir, a reducir poco a poco esta brecha que tenemos acá, ¿sí? Entonces, el primer objetivo de este proyecto es empezar a reducir esta brecha identificada. Para eso, seguramente no lo voy a hacer en un proyecto, lo voy a hacer en una serie de proyectos, en un portafolio de proyectos. Entonces, un portafolio de proyectos como los que se plasman aquí en la diapositiva me van a permitir cerrar completamente esta brecha entre el estado actual y el estado objetivo. Listo. Entonces, generalmente, pues los proyectos para reducir una parte de la brecha, entonces, generalmente, implican tiempo, costo y van a tener un alcance, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Pero, pues, en resumen, esto es lo que nosotros buscamos con un mapa de ruta, reducir o eliminar brechas entre un estado actual y un estado objetivo. ¿Cierto? Listo. Tenemos nuestro mapa de ruta. Tenemos aquí ya como conceptualizado lo que es un mapa de ruta. Lo siguiente es, listo, el mapa de ruta está enfocado a cerrar totalmente esta brecha, ¿sí? Si no cierra totalmente la brecha, pues el mapa está incompleto. Tiene, está enfocado a cerrar totalmente la brecha. El mapa de ruta está, digamos, debe describir cómo se ejecutan una serie de proyectos para cerrar esa brecha. O sea, esto me dice qué debo cerrar y los proyectos me dicen el cómo la voy a cerrar, ¿cierto? Me plantea cómo las voy a cerrar. La voy a cerrar a través de unos proyectos con costo y alcance. Ahí tenemos nuestro segundo elemento. Tenemos la tercera relación que es los proyectos me van a reducir parte de la brecha. Tengo una brecha grandísima. El proyecto siempre tiene que tratar de reducir esa brecha. Siempre va a estar enfocado a reducir esa brecha. Y por último, el proyecto generalmente que va a implementar, va a implementar un concepto nuevo que vamos a explicar ahorita que se llama bloque de construcción y el bloque de construcción lo que me va a permitir es cerrar partes o partes pequeñas de las brechas o brechas pequeñas, ¿sí? O sea, el bloque de solución son como piezas de soluciones y esas soluciones van a ser planteadas dentro de los proyectos para cerrar esas brechas que yo he identificado, ¿sí? Entonces, esto es como la relación que nosotros tenemos entre el mapa de ruta, entre los proyectos y las brechas y entre un nuevo elemento que es bloques de construcción. Digamos que no es un término común de pronto usados en muchos planes de acción que se ejecutan, pero incluso en términos de arquitectura empresarial es algo que, pues, nos puede ayudar mucho como a proponer piezas de solución, o sea, como a desagregar un poco las soluciones que nosotros vamos a tener en nuestro mapa de ruta, ¿sí? Y en nuestro ejercicio de ya sea arquitectura empresarial o planes de T5Ti. Entonces, vamos concluyendo la brecha es la diferencia entre esta actual y esta objetivo y, pues, la brecha puede estar compuesta, pues, generalmente va a estar compuesta la brecha grande, ¿sí? Que hay entre esta actual y esta objetivo de mi organización, pues, van a ser, van a, va a estar compuesta de diferentes tipos de brechas, como los, como les comenté, pueden haber brechas a nivel de procesos, ¿sí? Tengo un proceso en este momento, tengo, mis procesos se están ejecutando de esta forma en este momento y yo en el futuro quiero que se vean de esta otra forma. Bueno, esa diferencia entre esas dos, entre esas dos, entonces nos va a generar unas brechas de procesos, ¿sí? Seguramente vamos a eliminar unas actividades que estamos ejecutando en este momento, vamos a implementar otras actividades, otras las vamos a automatizar, las vamos a mejorar con tecnologías de la información, bueno, pueden haber muchas, muchas diferencias a nivel de brechas de procesos, hay actividades incluso que pueden ser, se están haciendo con papel, impresión, que la firma, que el radicado, que esto, y, bueno, eso lo vamos a cambiar todo por firma digital y comunicación solo entre sistemas y computadores de personas, ¿sí? Entonces, brechas de procesos pueden haber todas las que quieran, ¿sí? Digamos que es todos los cambios que yo pueda tener en los procesos y si vamos, incluso nos vamos al PETI, pues pueden ser procesos de TI, ¿no? Todos los procesos que yo voy a cambiar para prestar o para cambiar esa prestación de servicios de TI que yo hago a las demás áreas, ¿sí? Tenemos unos brechas de talento humano, ¿sí? Digamos que en mi estado futuro yo necesito unos nuevos roles, de pronto voy a sacar estos nuevos roles y los voy a transformar en estos nuevos roles. Por ejemplo, decíamos en la charla de gobierno de datos, ¿sí? Si yo quiero implementar el gobierno de datos, pues debo, debo, sacar o debo contratar unos nuevos perfiles de custodio de datos, incluso, si es una gran organización, pues puedo, incluso, contratar un CDO, un Chief Data Officer, pues que, básicamente, va a emitir políticas y lineamientos a las demás áreas sobre el tratamiento de los datos. Entonces, pueden haber brechas de talento humano sobre qué roles necesito, qué capacitaciones podría yo necesitar también, ¿sí? ¿Cómo puedo fortalecer mi talento humano actual a nivel de formación, entrenamiento, de capacitaciones, certificaciones, etcétera? También tenemos brechas financieras. Entonces, en este caso, es cómo conseguir en las entidades públicas. Puede ser como todas las actividades que ya necesitan hacer para conseguir recursos financieros para ejecutar los proyectos. Tenemos brechas de medición, brechas de indicadores. Necesito empezar a medir estos productos. El medir está en prestación del servicio institucional. Necesito hacer medición sobre lo que está pasando en mi ciudad, etcétera. Tenemos brechas de instalaciones físicas, incluso. Sí, en el caso de que en un plan que se necesiten, por ejemplo, si yo necesito un, voy a implementar un datacenter. Bueno, hay una brecha incluso de conseguir una instalación física para implementar un datacenter o para abrir una nueva oficina de atención, un sitio presencial. O como lo dijimos en la charla de gobierno de datos, yo preferí, bueno, en vez de automatizar, en vez de automatizar tanto los procesos, más bien voy a armar unos centros de cómputo en ciertas zonas donde hay alta concurrencia de personas. Bueno, eso puede ser una brecha de instalación física. Tenemos brechas de datos, ¿sí? Tengo datos que no estoy capturando en este momento, no los puedo obtener. Entonces, ¿cómo los voy a obtener? Tengo brechas a nivel de calidad de los datos como tal. Los datos no están siendo de calidad, entonces no están sirviendo para el propósito de tomar decisiones estratégicas. Tengo brechas de datos a nivel de seguridad y confidencialidad. Pueden haber acá también. ¿Sí? Los datos están expuestos, los datos nos están enmascarando y no estamos asegurando la confidencialidad o la protección de esos datos personales. Estamos incumpliendo con la regulación por no hacer tratamiento. Bueno, tratamiento de datos. Esos pueden ser brechas de datos. Brechas de aplicaciones. Necesito sistemas nuevos. Necesito que esos sistemas nuevos tengan estas nuevas funcionalidades y necesito también dar de abajo a otros sistemas que ya no están usando o simplemente tienen un tema de obsolescencia y necesito reemplazarlos por otros. Esos pueden ser brechas de aplicaciones. Y tenemos brechas de infraestructura tecnológica. Muy parecidas a las de aplicaciones. Por ejemplo, si yo quiero, quiero, por ejemplo, que quiero, quiero tener la capacidad de explotar los datos. De gestionar capturarlos, almacenarlos, asegurarlos y explotarlos en herramientas de analítica. Entonces, por ejemplo, una brecha de infraestructura tecnológica puede ser una nueva herramienta de software para construir modelos proyectivos, modelos descriptivos, modelos cognitivos. Otra puede ser todos los servidores, todo el tema de servidores que yo necesito para que corra mi software. Necesito brechas de red. Y PV6, por ejemplo, todos los que estamos, todas las entidades que están en ese camino de irse a PV6, digamos, de hacer ajustes en su red para que ya se comuniquen con el protocolo y PV6, esa es una brecha de infraestructura. Es una brecha de infraestructura que va a tener que ser cerrada por uno de los proyectos, como dijimos, por uno de los proyectos que debemos plantear en el mapa de ruta. Entonces, un resumen de las brechas que yo debería ya tener identificadas antes de empezar a abordar el mapa de ruta. Estas brechas es una precondición, ojo con esto, es una precondición que yo voy a tener antes de empezar a elaborar, a pensar, a analizar mi hoja de ruta o mi mapa de ruta. Entonces, recordemos, una precondición, esto realmente no se levanta en el mapa de ruta. Recordemos que en la guía del PETI, ya tenemos un, en la guía del PETI, en la explicación del PETI, pues hay unas sesiones específicas para levantar esas brechas, identificar esas brechas y en arquitectura empresarial incluso hay unas técnicas, por ejemplo, en el framework TOGAF, por ejemplo, hay unas técnicas muy claras de cómo levantar esas brechas. ¿Sí? Y cómo levantar esas brechas y cómo gestionarlas de manera sistemática y plenamente identificadas con su ID, con todo, consolidarlas, analizar sus dependencias y eso. O sea, hay técnicas para hacer esa buena gestión de las brechas. Listo. Tenemos una brecha grande. Sabemos que esa brecha está compuesta por diferentes tipos de brecha y esos diferentes tipos de brecha, la idea es que deban ser cerradas por algún tipo de solución, ¿cierto? Ese tipo de solución en este momento y en términos de arquitectura empresarial lo vamos a llamar bloques de construcción. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la definición. Mira, un bloque de construcción es una pieza que soluciona algo o hace parte de una solución. ¿Sí? Asimismo, un bloque de construcción puede descomponerse en otros bloques de construcción. ¿Sí? Entonces, eso más dicho, lo que está diciendo esta definición es yo puedo tener digamos diferentes tipos de granularidad de bloques de construcción. Puedo tener un bloque de construcción grandísimo que me cierre muchas brechas de muchos tipos o puedo tener un bloque de construcción específico que me cierre una brecha específica. ¿Sí? No hay una regla, no hay una regla para que nosotros tengamos, o sea, no hay una regla en el estándar o en la industria que diga su nivel de granularidad de los bloques de construcción tiene que ser ese. Tienen que ser bien detallados para acelerar acá o las brechas o tienen que ser grandes para sellar un conjunto de brechas. Digamos que una de las partes que, una de las cosas que nosotros vamos a empezar a analizar es, bueno, ¿qué tipo de bloques de construcción voy a proponer? ¿Qué nivel de detalle van a tener para cerrar qué? ¿Para cerrar una brecha o para cerrar un conjunto de brechas? ¿Sí? Del mismo tipo o de diferente tipo. Bueno, digamos que nosotros estamos abiertos a proponer esos bloques de construcción. Ahorita vamos a dar unos ejemplos para aclarar el tema. Pero mire, miremos el bloque de construcción. Es una pieza. Recuerda que estas son piezas del ego. Las brechas son piezas del ego. Los bloques de construcción son otras piezas del ego. Y estos bloques lo que buscan es solucionar o cerrar estas brechas. Cerrar estas brechas. ¿Sí? Recordemos en la definición, en la conceptualización inicial de mapa de ruta. Los proyectos están destinados a reducir esta brecha. La forma en que los proyectos van a empezar a reducir esta brecha realmente van a ser con estos bloques de construcción. ¿Sí? Entonces, puedo tener un bloque de construcción que va a cerrar por brechas de procesos, brechas de talento humano y brechas financieras. ¿Sí? O sea, una solución, una propuesta de solución va a subir esas tres brechas. Puedo tener bloque de construcción destinado a cerrar solamente una brecha de indicadores. Por ejemplo, voy a tener un bloque de construcción. Por ejemplo, en este caso, un bloque de construcción va a ser implementar tablero de control para identificar cantidad de servicios institucionales prestados frente a los servicios solicitados. ¿Sí? Es un bloque de construcción enfocado a reducir una brecha específica que yo había identificado claramente. es de una muy pequeña. Este bloque de construcción, por ejemplo, puede ser contratar talento humano. Este puede ser incluso, este bloque de construcción puede ser contratar una empresa, una empresa aparte, que me ayude a reformar el proceso, ponga todos los roles que estén destinados e incluso, bueno, a nivel de brechas financieras, me ayuda a identificar también a hacer una consultoría de cómo la entidad puede recaudar, cómo puede recaudar dinero más fácilmente para patrocinar todas estas modificaciones que yo quiera hacer. Entonces, un bloque de construcción puede ser contratar una empresa externa que me ayude a cerrar estas tres brechas. Bloque de construcción de brechas de datos destinados específicamente, por ejemplo, a un tema de calidad de datos, puede ser un bloque de construcción o para un bloque de construcción destinado a arreglar todo el tema de los datos a nivel de confidencialidad, a nivel de calidad, a nivel de cómo los almaceno y a nivel de cómo los exploto. Ahí estás de acuerdo. De acuerdo al analista, de acuerdo a la persona que esté desarrollando este mapa de rutas, definir qué nivel de granularidad va a tener este bloque de construcción. Tenemos brechas de aplicaciones, esa es más afina a nosotros, ¿cierto? Pues ya la hemos visto. ¿Qué implicaciones nuevas voy a implementar? ¿Qué aplicaciones voy a modificar? ¿Qué voy a actualizar? ¿Qué funcionalidades nuevas voy a implementar? ¿Qué infraestructura tecnológica voy a adquirir? ¿Qué servidores? ¿Qué herramientas de software? Herramientas, por ejemplo, motor STL, quiero también una herramienta de modelos predictivos, quiero también una herramienta de calidad. Bueno, esto es tecnología, Esto es herramientas tecnológicas, diferente a aplicaciones, de herramientas tecnológicas, que yo necesito adquirir todo para construir seguramente sistemas de información. Entonces, recordemos, resumen, aquí tenemos los bloques de construcción, son piezas que su objetivo es solucionar o cerrar brechas. Dar una solución a algo y esa solución tiene el objetivo inicial de cerrar estas brechas. Y cada bloque de construcción, obviamente, por inferencia, por transición, me va a reducir un poquito esta brecha grande que tengo acá. Listo. Entonces, aquí son los tipos de bloques de construcción. Así como tenemos brechas de diferentes tipos, pues tenemos bloques de construcción de diferentes tipos. Digamos que son muy parecidas, de hecho. Podríamos tener, esto no es una regla, esto no lo van a encontrar en un, no van a encontrar una regla en un framework, en un marco de referencia específico. Pueden, pues pueden consultar marcos de arquitectura empresarial como Sagman o como Autograph para de pronto ampliar un poco el tema, pero pues eso es una propuesta, una propuesta por parte de nosotros. Pueden haber bloques de construcción que involucren funciones de aplicación. ¿Sí? Un bloque de construcción puede ser, por ejemplo, la implementación de un nuevo sistema de información, de una nueva aplicación y ese nuevo sistema de información encapsula varias funcionalidades de aplicación. ¿Sí? Podemos tener bloques de construcción que involucran funciones transversales. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un sistema, el sistema de autenticación, un sistema de gestión de identidades, el sistema de gestión de identidades es transversal a todas las aplicaciones, casi a todos los recursos empresariales que tiene una organización, ¿cierto? Entonces, yo, un gestor de identidades, pues, lo que busca, por ejemplo, es que si yo accedo, si yo quiero acceder a recursos de aplicaciones, pues, tiene todos los mecanismos de autenticación y autorización y, pues, me indica si puedo acceder o no a eso. Eso es un ejemplo de lo que puede ser un bloque de construcción que involucra una función transversal, todo el tema de seguridad a través de gestión de identidades. Tenemos bloques de construcción que involucra procesos, procedimientos, los instructivos y políticas, ¿sí? Cambios en los procesos, generación de políticas, por ejemplo, el tema de gobierno de datos. Si yo quisiera hacer un programa de gobierno de datos, pues, serían varios proyectos y uno de esos proyectos involucraría bloques de construcción para emitir varias políticas con respecto al tratamiento de los datos. También lo mismo con el tema de seguridad, La gestión de activos, tratamiento y gestión de activos de la entidad. Entonces, tenemos bloques de construcción que no necesariamente involucran tecnología, compras, sino políticas, procedimientos instructivos, ¿sí? También tenemos bloques de construcción que son soluciones involucradas, enfocadas al tema de gestión de datos. O sea, hay una clasificación específica para todo el tema de gestión de datos. Como recuerdan en la charla de gobierno de datos, hay toda una serie de áreas de conocimiento con respecto a la gestión de datos, ¿no? De cómo yo modelo los datos, los modelos semánticos de los datos, los modelos físicos, cómo los almaceno, en qué bases de datos, bases de datos relacionales, bases de datos no only SQL, que no son SQL, bases de datos de información no estructurada, qué políticas de seguridad o qué mecanismos o qué esquemas de seguridad implementar en ciertos datos, en ciertos activos de datos que yo tengo. ¿Cómo es el tema de la gestión de los metadatos? O sea, si voy a implementar esquemas de data warehouse, si voy a implementar esquemas de explotación de datos a través de herramientas de BI, si voy a implementar temas de extracción, transformación de datos a través de motores STL, bueno, aquí están todos los bloques de construcción enfocados a todo lo que es tratamiento, gestión de datos, que como lo resumen ahorita, pues, como el ejemplo ahorita, pues, es bastante grande, Pueden haber cualquier tipo de bloque de construcción que me solucione un aspecto como tal de mis datos, de mis activos de datos. Tenemos bloques de construcción que involucran al talento humano. Esto es súper importante, ¿no? Seguramente en mi organización si hay cambios de procesos pueden haber cambios de roles. Pueden haber roles que ya no necesito y pueden haber roles nuevos que necesito en mi organización. Pueden haber bloques de construcción enfocados a capacitaciones, entrenamientos, ¿sí? A formaciones. Entonces, eso es todo lo que involucra talento humano. Tenemos bloques de construcción que involucra infraestructura tecnológica, bueno, esto ya, nuevos servidores, nuevos software, nuevas plataformas de software y herramientas que yo necesito usar para construir sistemas de información, por ejemplo. Y tenemos bloques de construcción que impactan contrataciones de servicios y operación, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo necesito, digamos, que no están enfocados a como como a dar un resultado inmediato, sino está enfocado a gestionar, ¿sí? A gestionar un proceso como tal, delegar el procesamiento de un proceso como tal, ¿sí? Impacta, en este caso, en TI puede impactar la operación de la gestión de infraestructura, del soporte de aplicaciones. Entonces, un bloque de construcción puede ser contratar una empresa, una organización externa, precisamente para delegar, para delegar, para tercerizar todas esas tareas de operación como tal. Eso sería un bloque de construcción enfocado al tema de operación. Otro bloque de construcción que tenemos, no está aquí pintado, pero implícitamente, cuando las entidades, por ejemplo, estemos cumpliendo con la política de gobierno digital, la política de gobierno digital tiene una serie de proyectos, ¿sí? Tiene una serie de proyectos muy específicos que debería asumir cada una de las entidades, ¿sí? de carpeta única del ciudadano y como el tema de, por ejemplo, incluso interoperabilidad usando el X-Route para interoperabilidad entre otras instituciones. Entonces, tenemos unos bloques de construcción ya predefinidos por la política de gobierno digital y ojo, ojo con la definición, esos bloques de construcción de la política de gobierno digital puede implicar, puede estar contenido, puede estar compuesto por varios de estos bloques que están acá, ¿sí? Recuerden que la definición de bloque de construcción dijimos que un bloque de construcción puede estar compuesto de otros bloques de construcción, ¿sí? Listo. Ya resumido el tema de bloques de construcción, sabemos que los bloques de construcción nos van a ayudar, son los que realmente nos van a ayudar a reducir las brechas, esas brechas pequeñas que hacen parte de la brecha grande, ¿sí? Entonces, ya identificados los bloques de construcción, yo empiezo a conformar mis proyectos, ¿sí? Mis proyectos, mi portafolio de proyectos que voy a ejecutar en el mapa de ruta. Entonces, el proyecto, pues ya, ya todos lo sabemos, el proyecto generalmente, pues debería impactar las capacidades institucionales, ¿cierto? Ciertas capacidades que yo tengo institucionales, pues las debería cambiar por lo menos, el proyecto está enfocado a que cambie aspectos de mi organización, entonces va a impactar algunas capacidades organizacionales, ¿sí? Pues los proyectos van a tener una estimación de costo, van a costar dinero, financieramente van a tener un costo y también van a costar a nivel de tiempo, ¿sí? Van a tener una estimación de tiempo. Y yo como, con base en qué voy a estimar esos costos y esa estimación de tiempo, pues lo voy a, digamos que la forma más acertada es identificar claramente qué bloques de construcción yo voy a implementar en este proyecto y con base en esos bloques de construcción, pues yo debería, digamos que tener, hacer una estimación del alcance, del costo y del tiempo que va a tener ese proyecto, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el ejemplo, mire, este proyecto tiene estas tres cosas, tiene estimación de costo, tiene estimación de tiempo, va a impactar unas capacidades institucionales y el alcance, el alcance lo va a determinar pues inicialmente por las brechas que va a cerrar, pero ¿cómo va a cerrar esas brechas? Pues con estos bloques de construcción, ¿cierto? Entonces van a haber bloques de construcción aquí en este ejemplo a nivel de implementar nuevas aplicaciones y implementar funcionalidades sobre esas aplicaciones, van a haber bloques de construcción que van a involucrar infraestructuras, sobre todo va a ser infraestructura que soporte esas aplicaciones, pues lo más lógico en este ejemplo, van a haber bloques de construcción que necesitemos contratar servicios de operación, o sea, si yo ya adquirí una aplicación, pues esa aplicación hubo un costo para adquirirla, ¿cierto? Una inversión, pero esa aplicación también me va a implicar un costo recurrente a nivel del año, entonces, bueno, yo necesito también identificar un bloque de construcción de quién va a asumir, quién va a asumir esa operación de dar soporte y mantenimiento de esa aplicación, ¿cierto? Puede ser una capacidad que yo ya tengo, simplemente no me implica un costo adicional, o puede ser una aplicación muy grande que necesite ampliar mi planta de soporte y mantenimiento de aplicaciones, o otra decisión puede ser, no voy a contratar una empresa externa que se encargue de hacer el soporte y mantenimiento de esa aplicación, entonces, es un bloque de construcción, por ejemplo, contratar una expresión externa, o un bloque de construcción puede ser ampliar, ampliar mi capacidad en tecnologías de información, ¿sí? Para prestar el servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones. Y en ese bloque de construcción también puede haber bloques de construcción de contratación de nuevas personas, necesito contratar un nuevo líder técnico que me haga la gestión de todo el soporte y mantenimiento, digamos que esto es un ejemplo de lo que podría, de los diferentes tipos de bloques de construcción que pueda involucrar un proyecto, ¿sí? La importante simpleidad es que obviamente aquí tiene que haber una sinergia, una cohesión entre estos bloques de construcción, porque la cohesión entre todos estos me va a ayudar a fortalecer una capacidad específica de mi institución y me va a ayudar también a cerrar un conjunto de brechas, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que, uno de los problemas que tenemos cuando, pues cuando generamos proyectos de lastimación, ¿cierto? Y generalmente, pues no hay una metodología infalible, que le aplique a todos los, le aplique de forma exacta y acertada a la estimación de una serie de proyectos. Hay muchas alternativas para estimar. Digamos que la más fácil, la que se alcanza de todos, puede ser juicio de expertos con Delphi, ¿sí? Que una serie de expertos se reúnen, secretamente califican como cuánto puede, cuánto puede costar a nivel de esfuerzo y tiempo desarrollar este bloque de construcción y después se reúnen, acuerdan las diferencias y analizan las diferencias y de acuerdo a eso, pues ya toman una definición de estimación de costo y tiempo. Digamos que esa es una de las más informales como tal. De pronto, uno de los más acertados, pero que lleva más tiempo, son los estudios de mercado, ¿cierto? Si yo quiero hacer propiamente mis estudios de mercado, entonces yo debo hacer búsquedas en acuerdo a marco de precios. Por ejemplo, es un ejemplo de Colombia Compra Eficiente, pues hay unos servicios que ya tienen un costo establecido o si yo quiero hacer investigar sobre los costos de estos en diferentes nubes, puedo investigarlo, puedo investigar cuánto cuesta el software en Microsoft Azure, en Google Cloud, en Amazon Web Service o en las nubes locales, la nube de Claro, la de TV, la de eso. O incluso una más acertada, una de pronto más a la fija que puede ser, es el esquema de RFI, Request for Information. El RFI simplemente es, mire, yo tengo estas necesidades, yo planteo, yo ya tengo identificados que estas pueden ser las posibles soluciones a mis necesidades, invito a una serie de empresas que estén destinadas a resolver esas necesidades y les mando un Request for Information diciéndoles, venga, ustedes cotícenme cuánto usted me podría correr por todo esto. Entonces, eso es una forma también de hacer una estimación, de pronto es más acertada porque el proveedor de primera mano le dice cuánto le puede costar eso. Y si yo, por ejemplo, y tenemos otro ejemplo, digamos que si yo necesito, por ejemplo, construir software a la medida, entonces, hay unos ya métodos de estimación muy puntuales que son puntos de función o puntos de casos de uso, que me ayudan a estimar el esfuerzo que me cuesta abordar uno de estos bloques de construcción. Listo. Tenemos identificados nuestros bloques de construcción. Tenemos identificado qué proyecto va a abordar esos bloques de construcción. Tenemos identificado cuánto me cuesta el proyecto con base en los bloques de construcción y cuánto me cuesta en tiempo. Lo siguiente es, ya tengo una estimación de todo, vamos a hacer una priorización. Entonces, ya tengo mi portafolio de proyectos identificados, tengo mi, cada proyecto tiene identificados los bloques que va a abordar. Entonces, nos tenemos que priorizar, tenemos que tener un criterio para priorizar, para decidir en el mapa de ruta qué proyecto se ejecuta primero, cuál después, cuáles se pueden incluso en paralelo o definitivamente cuáles debemos aplazar. Entonces, hay muchas alternativas de priorización. Tampoco hay una regla general para yo decidir. Usted debe priorizar por estos criterios. Eso dependerá de cada organización, de cada entidad, a lo que le dé más peso. De acuerdo a su estrategia, usted le da más peso a unas cosas que a otras. Nosotros, nosotros a las entidades les proponemos esta. Es una propuesta, pero ustedes están en la posibilidad obviamente de adoptar las que ustedes adquieran más convenientemente. Entonces, nosotros vamos a decir, mire, si usted quiere priorizar, lo primero que tiene que tener en cuenta son el impacto en las capacidades institucionales. Este proyecto, ¿qué tanto impacto va a producir en esta capacidad institucional? Si yo quiero, si yo quiero, yo tengo una capacidad, por ejemplo, de gestión de datos, garantizar la calidad de la seguridad de los datos. Este proyecto, ¿qué tanto impacto tiene sobre esa capacidad de gestión de datos? ¿Tiene mucho, tiene poca? Bueno. Segundo, proyecto de bajo riesgo. Está traducido de esa forma para poderlo calificar de forma acertada, pero proyecto de bajo riesgo significa si yo me embarco en este proyecto, ¿cuáles son las probabilidades, las posibilidades de que ese proyecto sea exitoso? Las probabilidades pueden ser el 100%, o sea, no tiene ningún riesgo, o pueden ser un 50%. Mire, es que eso depende porque el proyecto es de muy larga duración y de pronto una regulación que emita en ese momento nos puede parar el proyecto y es que no tenemos todos los recursos, no sabemos si vamos a tener todos los recursos humanos suficientes en ese momento para empezar, o sea, el proyecto genera una serie de riesgos, ¿sí? Una serie de riesgos para poder ejecutarlo. Y así mismo, este proyecto puede involucrar un impacto grande en la operación, ¿sí? Mientras, por ejemplo, voy a cambiar todos los sistemas, mientras cambio estos sistemas por estos otros, me puedo quedar indisponible durante 24 horas, 48 horas, entonces el riesgo que también asume la entidad, el riesgo que asume la entidad en el buro del proyecto es grande, entonces, pues los proyectos de bajo riesgo deberían tener prioridad sobre los altos, ¿sí? Porque sobre los altos voy a tener, me va a impactar negativamente a la entidad inicialmente en la ejecución del proyecto. En la capacidad de ejecución del proyecto, el otro porcentaje es ¿qué está preparada esta entidad para asumir ya ese proyecto? ¿sí? Por ejemplo, no, pues yo quiero un proyecto donde quiero implementar un CRM, quiero implementar un ERP, quiero Big Data, quiero un Master Data, quiero Tabló para analizar los datos y quiero Watson de IBM para ser cognitivo y quiero todo esto y bueno, pero pues, si es una entidad que maneja, no sé, cualquier ejemplo, 4 mil millones de pesos anuales de presupuesto y todo eso, pues tal vez usted no está en la capacidad en este momento de abordar un proyecto de semejante magnitud, ¿sí? Entonces, sí debe evaluar ese tema de usted como entidad a qué capacidad tiene para ejecutar ese proyecto, ¿sí? No solo a nivel financiero, si usted va a abordar un proyecto de esos que acaba de decir CDM, ERP, Big Data, qué cognitivo y todo eso, usted necesita supervisores de contrato, usted va a contratar seguramente gente externa, pero usted necesita supervisores de contrato que también hagan vigilancia sobre lo que están implementando, porque es que usted no lo conoce, usted no es experto en eso, lo está delegando un tercero, pero sí necesita supervisar que se esté haciendo bien, entonces usted tiene que hacer una preparación incluso a nivel de talento humano interno para empezar a supervisar esos contratos y para definir los criterios de aceptación y bueno, entonces, ¿qué tan preparada está la entidad para asumir un proyecto de tal envergadura? Bueno, eso le vamos a dar un peso también, ¿sí? ¿Qué tan preparada está? O sea, es una capacidad por parte de la entidad. Y por último, porcentaje de victorias tempranas, victorias tempranas también se debe calificar, o sea, si este proyecto me entrega en dos meses un resultado y este resultado me impacta de manera conciliadora a la organización o me ayuda a reducir un conjunto de brechas que yo no tengo para llegar a mi objetivo, pues debe darle prioridad, ¿sí? Porque obviamente es muy importante en la ejecución de una hoja de ruta ya en el momento de ejecución entregar victorias lo más temprano posible precisamente para que toda la organización crea como tal en el programa que estamos ejecutando. Listo, entonces, con base en esto nosotros hacemos una priorización. Esa priorización lo que va a arrojar es un número, es un porcentaje. Mire, este proyecto arroja 82%, este 60%, entonces no, va a tener menos prioridad que el de 82. Este arroja 45%, va a tener mucho menos prioridad y este arroja de 30%, este tiene un buen peso, este va a ser como el segundo que voy a ejecutar y esto va a ser el primero, ¿sí? Entonces, la idea es eso, la idea es que este esquema de priorización, ahorita la vamos a ver con una plantilla de ayuda que hemos diseñado para ustedes, cómo, cómo muy rápidamente podríamos calificar los proyectos y que nos genere estos números. Estos números por lo menos van a determinar la secuencia de cómo se van a ejecutar estos proyectos, por lo menos la secuencia, ¿sí? Listo. Ya tengo, entonces aquí empezamos a resumir. Las precondiciones son las brechas identificadas. Lo segundo, tengo los bloques de construcción identificados, analizados y propuestos para cerrar esas brechas. Tercero, ya sin esos bloques de construcción a mis proyectos, ya propuse unos proyectos y unas iniciativas que van a abordar varios de esos bloques de construcción para cerrar esas brechas, ¿sí? Y esos proyectos ya los estime a nivel de costo, tiempo e impacto en las capacidades institucionales. Cuarto, ya tengo mi portafol, ya tengo un conjunto de proyectos, ahora voy a priorizar cuál debería abordar primero, cuál debería abordar después, ¿sí? Antes incluso de la priorización sí iba a ser como también un análisis de dependencia, ¿no? De analizar después, ya este proyecto no lo puedo hacer si no he terminado este. Obviamente, en algunos proyectos hay una dependencia como tal natural, pues eso va, eso va, eso le da más peso que incluso a la priorización, ¿sí? Porque por naturaleza hay unos proyectos que se deben juntar primeros que otros. Priorizar los proyectos por mis capacidades o por el impacto de las capacidades institucionales, por el bajo riesgo que implica abordar el proyecto, por la capacidad que yo tengo de abordar el proyecto y por las victorias tempranas. Vuelvo y lo digo, este esquema de priorización, pues cada entidad lo puede adaptar a sus necesidades o la forma de trabajar de cada entidad, ¿sí? Esa es una propuesta que hacemos nosotros, pero de acuerdo a las políticas, alineamientos y a la estrategia que tenga que tener de cada organización, pues esos criterios pueden cambiar, ¿sí? Incluso los pesos que les damos a cada criterios porque cada criterio tiene un peso porcentual. Ya con eso, listo, tengo la secuencia, entonces ya armemos el mapa de ruta, ¿sí? Así como empezamos esta sesión con este gráfico. Entonces, mire, el proyecto 4, que fue el que sacó 82%, creo, es el primero que voy a ejecutar. Voy a ejecutar después el segundo, ¿sí? que fue el que dio el 70%, que demora tres meses y cuesta 150 millones, pero no necesito que ese termine para yo empezar el tercer proyecto. Entonces, aquí también la entidad hace un análisis de mis capacidades también para abordar proyectos en paralelo de acuerdo a los recursos que tenga o la capacidad de gestión de proyectos, ¿no? La capacidad también que tienen las instituciones. Entonces, yo puedo empezar, pero ya cuando vaya en el último mes, vaya finalizando, yo ya puedo empezar otro proyecto porque ya aquí voy liberando personas y los voy asignando este proyecto, ¿sí? Y por último, listo, entonces, este fue el que más, este fue el que menos peso dio porque es bastante largo, seguramente por el riesgo, seguramente por el riesgo o por la capacidad de ejecutar este proyecto, pues yo de último en las prioridades, pero yo lo puedo empezar incluso sin que este haya acabado, ¿sí? Entonces, aquí ya también hay un análisis de qué recursos cuento en este momento y cómo hago reasignación de recursos para ejecutar estos proyectos. Y recuerden, pues aquí los proyectos están plasmados en una línea de tiempo, ¿sí? Y como ven acá, cada proyecto me va cerrando, me va reduciendo, me va reduciendo la brecha, ¿cierto? O sea, va cerrando ese conjunto de brechas que vemos a nivel de procesos, que a nivel de aplicaciones, que a nivel de contrataciones, que a nivel de servicio y contratación para operar, para servicios de operación y todo el conjunto de proyectos me va a cerrar esta brecha que hay en el estado actual y en el estado objetivo. Y en ese momento, aquí falta otra cosa, pero en ese momento yo ya tengo casi el 90% de mi hoja de rota construida, ¿sí? Y detallado. ¿Qué hace falta en este gráfico? Que sí lo tenemos en la plantilla. Generalmente, cuando yo aumento, cuando yo mejoro una capacidad institucional, vamos a hablar de TI. vamos al ejemplo de, vamos al ejemplo de adquirir una nueva, vamos a adquirir una solución, análisis, información, análisis cognitivo de los datos, análisis cognitivo. Eso realmente, pues, eso se contrata en la nube, eso no es algo que uno pueda comprar fácilmente e instalarlo, sino eso se compra en la nube. Se suscriben a la nube un servicio de análisis cognitivo, pero es un servicio recurrente, es un servicio que a mí me va a costar no me cuesta un valor inicial de inversión, sino es un costo que yo voy a asumir recurrentemente todos los meses o todos los años. Entonces, generalmente, cada inversión que yo, en algunas inversiones que se deben hacer en cada estos proyectos, va a generar un costo de operación. Entonces, adicional a este mapa de ruta, yo sí debo desagregar qué costos de operación adicional está incurriendo la entidad con estos nuevos proyectos. Entonces, por ejemplo, si adquiere un nuevo sistema de información, una nueva aplicación, esa nueva aplicación implica servidor, implica soporte, soporte de aplicaciones, implica mantenimiento, y ese costo es recurrente y se va a repetir todos los años hasta que esa aplicación esté en desuso. La entidad como tal tiene que asumir un costo de operación y eso también debe estar plasmado en el mapa de ruta. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos plasmar también ese tipo de costos. listo. Entonces, vamos a dar un espacio a preguntas y ya continuamos, vamos a continuar ya con el, con un caso práctico, vamos a diligenciar un ejemplo de un, cómo diligenciamos el producto tipo para un caso específico de, yo lo he llamado como de gobierno de, gobierno y calidad de datos. mejora la capacidad de gobierno y gestión de datos. Entonces, vamos a ver entonces espacio a preguntas. No sé entonces de los que están conectados tenemos a Mario, Martín o, o, o Víctor si hay preguntas específicas que, inquietudes específicas que tengan los asistentes el día de hoy. No, Nilsson, por ahora no, hay una pregunta únicamente o una sola pregunta por ahora en donde nos preguntaban cuál era el nombre de, de, de la metodología o de la herramienta para hacer la identificación de brechas. No sé si de pronto quieras de, hay varias, hay varias metodologías. Yo, yo conozco la de TOGAF. La de TOGAF es, mire, usted, generalmente TOGAF le gusta mucho usar matrices, ¿cierto? Entonces, en la matriz siempre busca, usted tiene su matriz de su estado actual, tiene su matriz de su estado objetivo. Venga, yo, si quiere, yo les proyecto, yo voy a proyectar un ejemplo de la página TOGAF. Permítame un segundo, yo busco aquí la página TOGAF y les, y les indico un ejemplo de cómo TOGAF lo aborta. Hay muchas maneras de hacer análisis de brechas. La de TOGAF es una propuesta. Yo incluso hice una modificación a esa de TOGAF para hacerla incluso más fácil, porque la de TOGAF me parece a veces que es muy, puede ser muy engorrosa en arquitecturas bastante complejas. Pero, pero voy a dar un ejemplo de cómo, TOGAF lo que hace es como usar matrices y en esas matrices trata de identificar claramente las diferencias que hay entre una arquitectura, entre un domino de arquitectura y la actual y el objetivo. Entonces, aplica para procesos, aplica para sistemas de información, aplica para datos, aplica para infraestructura. Entonces, voy a, venga, TOGAF online, versión. Para los que no saben que es TOGAF, de pronto hay asistentes que no saben que es TOGAF, TOGAF es un marco de referencia de arquitectura empresarial, creo que es el más usado en el mundo, ¿sí? Para hacer análisis de arquitectura empresarial. Hay varios marcos de referencia de arquitectura empresarial, pero TOGAF, digamos que es el más, uno de los más usados que hay. Entonces, permítanme un segundo. Creo que no, 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 entonces tenemos la versión análisis. Listo, voy a compartir pantalla, perdón, creo que no les voy a compartir la pantalla. Entonces, voy a compartir esta pantalla de TOGAF, desde Open Group. aquí hay un tema, bueno, aquí, aquí, aquí explica que los tipos de gaps que podemos identificar, pero aquí explica un ejemplo, por ejemplo, a nivel de infraestructura tecnológica, ¿cierto? Fíjense lo que, fíjense lo que hace esta matriz. Aquí en las, la zona matriz, esto lo puede hacer en Excel, en este caso, las columnas, en esta sección, están los, el estado actual, ¿cierto? como de los servicios actuales que tiene la entidad y aquí en esta parte están, están los servicios del estado objetivo, ¿cierto? Aquí listo, todo lo actual, todos mis gaps, todos mis, todos mis componentes de estado actual y todos mis componentes de estado objetivo, ¿cierto? Entonces, fíjense, entonces, digamos que la cuestión del asunto está en las intersecciones, ¿cierto? Cuando, cuando se interceptan una con otra significa que se mantiene, o sea, va a estar tanto en la arquitectura actual como en la arquitectura objetivo, pero, cuando necesito eliminar o implementar nuevos, entonces, funciona de la siguiente manera. Este es un componente que tengo en mi estado actual y no, y como usted puede mirar, no está, no está en mi, en mi estado objetivo ese componente. Entonces, aquí tengo una columna que dice, intencionalmente elimino este componente, ¿cierto? ¿cierto? Intencionalmente, o sea, tengo un gap donde yo necesito, intencionalmente, voy a eliminar este componente de Broca Service, ¿cierto? Para los componentes nuevos que no están acá y si están acá, se pone, se gestiona en esta columna que se llama nuevo, ¿cierto? Entonces, fíjense que, por ejemplo, este, Mail in List Service, ¿sí? Entonces, este componente, fíjense que no está en el ASIS, no está en el estado actual, solo está en el TUBI. Como está en el TUBI y no está en el ASIS, como está en el estado objetivo y no está en el estado actual, entonces, aquí identifico, en esta columna número, pongo que este, este servicio tiene que ser desarrollado o producido o puede ser contratado, ¿sí? Entonces, hay varias, esto es una, esto es una de las maneras, ¿sí? de que yo puedo identificar, por ejemplo, esto es a nivel de servicios de, servicios de infraestructura, ¿sí? Servicios de, servicios de infraestructura tecnológica, qué es lo que deseo mantener, qué es lo que deseo, qué es lo que lo deseo eliminar y qué es lo que lo deseo, qué es lo nuevo que deseo implementar, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que tiene TOGAV y hay varios, hay muchos más ejemplos, incluso para identificar sistemas de información actuales, sistemas de información objetivo y enfocado a funcionalidades, por ejemplo, qué funcionalidades van a implementarse nuevas, qué funcionalidades definitivamente no van a implementarse más en este sistema o qué sistemas de información nuevos van a asumir qué tipo de funcionalidad aplican lo mismo para el tema a nivel de entidades de datos, de gestión de datos, por ejemplo, gestión de datos que administran nuestros sistemas de información, tengo un estado actual de cómo gestionar los datos actualmente de mi sistema, tengo un estado objetivo, entonces, las diferencias de las dos me indican qué migraciones debo hacer o qué interfaces debo desarrollar, entonces, digamos que hay varias alternativas, depende también del tipo de gap, si es de datos, si es de procesos, si es de tecnología e infraestructura, pues, la matriz va a cambiar de un momento a otro, sí, pero bueno, listo, no sé qué, qué otra pregunta puede haber, Víctor, o continuamos ya con el caso. En la misma línea nos están preguntando cada cuánto se debería realizar el análisis de brechas. Cada vez que hay un ejercicio de arquitectura empresarial, digamos que no, digamos que no hay una regla como tal, depende de cómo funcione la organización, sí, depende de cómo la organización también tenga su capacidad de hacer arquitectura empresarial. En el caso de Petit, porque es que Petit también puede producir brechas, ¿cierto? Y Petit es algo que nos compete ahorita a varias entidades, se sabe que le compete a varias entidades, pues, el análisis de brechas de Petit, pues, sí, debería ser, pues, debería, depende de la entidad, pero por lo menos está obligado a hacerlo cada cuatro años, por lo menos está obligado, no quiere decir que lo tenga que hacer cada cuatro años, pues, es necesario que, si quiere una constante evolución y todo eso, una constante revisión de esos proyectos, pues, haga análisis de brechas, digamos, cada año, sí, pero eso dependerá de la organización. Para Petit, obligado, cada cuatro años y para una entidad que tenga ya su capacidad de hacer ejercicios de arquitectura empresarial, pues, decidirá cada cuánto lo hace. cada dos años, cada año, ya dependerá de la estrategia organizacional, de las políticas que tenga cada entidad, digamos, y de los retos y las metas y las motivadoras que tenga cada entidad, sí, no hay una regla también como tal de cómo hacer, o sea, el análisis de brechas va en conjunto con un análisis generalmente arquitectura empresarial o de generación de cualquier plan estratégico, incluso un plan de acción, si no hay una regla específica. Listo. Bueno, tenemos ¿tenemos alguna otra pregunta o ya vamos al ejercicio? Démosle otra, démosle la oportunidad a otra pregunta. Sí, Nilsson, la última pregunta sería ¿cuánto tiempo dura o toma el realizar un mapa de ruta? Pues depende, depende de qué tan complejo o de qué tanto quiera usted transformar, pues depende primero del tamaño de la organización, ¿no? Sí, o sea, depende del tamaño de la organización, yo necesito cambiar varias áreas de mi organización o unas muy pocas, ¿sí? Entonces, y depende también de qué tanto quiero yo transformar mi organización, o sea, el input para el mapa de ruta siempre es tengo mi estado actual, tengo mi estado objetivo, ¿qué tanto cambia mi estado objetivo? porque la diferencia que hay entre estar actualizado objetivo es lo que me determina realmente qué tantos proyectos yo debo plantear en el mapa de ruta, ¿sí? Entonces, tenemos ejemplos claros como el ejemplo que vamos a ver ahorita, vamos a contextualizarlos, una entidad decidió, o sea, tomarse a pecho, tomarse en serio ese tema de las decisiones estratégicas van a ser direccionadas por los datos y eso me lo va a tomar a pecho. ¿Qué significa eso? Significa que tengo un estado actual donde no tengo nada, o sea, los datos simplemente están en los sistemas de información, hay problemas de calidad, tengo problemas de esto, hay muchos datos que no estoy capturando, ¿sí? Y necesito, necesito obtenerlos para yo poder analizarlos y tomar decisiones, no tengo una arquitectura de datos que me permita a mí fácilmente adquirir los datos y ponerlos en un formato que yo los pueda fácilmente explotar en una herramienta analítica, ya sea para hacer análisis descriptivo, predictivo, cognitivo, entonces no tengo ni herramientas de explotación, no tengo ni siquiera una bodega de datos, no tengo herramientas de calidad, no tengo ni siquiera cómo extraer esos datos de los sistemas de información, me toca como apunta de Devlinx, no tengo nada, mi foto actual es nada, pero me va a tomar en serio ese tema de datos y mi organización es, mejor dicho, grandísima, entonces, ahí seguramente va a tener que analizar muchísimos, muchísimos aspectos, ¿sí? Primero, bueno, usted quiere implementar, usted quiere tener control sobre sus datos, bueno, seguramente quiere implementar un bloque de construcción, puede ser, va a implementar su capacidad de gobierno de datos, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces va a adoptar un proyecto de gobierno de datos donde va a conformar una nueva área, va a tener unos procesos, va a tener unas nuevas políticas, esas políticas van a impregnar a todas las demás áreas sobre cómo tratamiento los datos, pero bueno, segundo, listo, ya tengo las políticas y todo, pero yo necesito explotar los datos, no necesito obtenerlos, ah, pero es que usted no está obteniendo esos procesos, ah, bueno, entonces voy a cambiar mis procesos para poder obtener esos datos de los ciudadanos, entonces ya en el servicio al ciudadano, cada vez que una gente atienda, va a pedir los datos y esos datos los vamos a recoger para empezarlos a analizar, entonces otro bloque de construcción modificando procesos, no, es que también tengo unos datos que no me los dan los ciudadanos y no necesito a través de encuestas, entonces voy a hacer un programa de encuestas para llegar a las casas y llegar a ciertos sitios en la encuesta y recolectar los datos, otro bloque de construcción, listo, ya tengo los datos y los he capturado, ahora necesito hacer un análisis de calidad de los datos porque muchos llegan inconsistentes, números de cédula que no coinciden, entonces listo, voy a hacer otro bloque de construcción que sea encargar y los voy a arreglar, listo, ya tengo el tema de calidad de datos, pero bueno, es que los datos son difíciles, están en un modelo relacional y no puedo, necesito acceder a un gran volumen de datos, pero no me permiten, ah, bueno, implemento una bodega de datos, un modelo estrella, con el modelo estrella usted puede acceder a millones de datos en muy poco tiempo, listo, ya tengo la bodega, pero no necesito los herramientas, entonces mire todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo estoy resumiendo en esto es, pues depende de esa meta, esa meta fuerte que se puso implementó procesos a nivel de gobierno de datos, impactó procesos que capturan datos, hizo programas para incluso obtener más datos de los ciudadanos, adquirió herramientas de calidad, adquirió herramientas de extracción, mandó a implementar una bodega de datos, o sea, entonces obviamente llevar un Roma a esos, un mapa de ruta a esos, una hoja de ruta a esos, pues puede llevar tiempo, puede llevar tiempo, y pueden haber metas no tan, digamos que no tan, no tan elaboradas, de pronto no tan ambiciosas, y es totalmente válido porque es de acuerdo a la estrategia de la organización, donde simplemente a mí, no mire, yo simplemente necesito mejorar la calidad de los datos, y necesito hacer una actualización de esos sistemas que se están quedando obsoletos, pero yo con solo estos, digamos que puedo mantener, puedo seguir manteniendo unos, digamos unos buenos servicios institucionales, pues de pronto ese Roma no le va a llevar ni dos ni tres proyectos, de pronto es algo, va a ser algo muy simple, porque su estrategia es diferente, sus metas son diferentes, entonces esto puede ser tan pequeño o tan grande como la empresa quiera cambiar y quiera crecer, o sea, esto es tan pequeño o tan grande como la arquitectura objetivo sea tan diferente a la arquitectura actual, digamos que esa es como la explicación, la regla de eso. Listo, muchas gracias, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias Víctor, voy a compartir otra vez pantalla de la presentación, y nos vamos, vamos acá, listo, el taller, bueno, ya adelante bastante el taller, aunque no va a ser tan grande como lo propuse, tengo una entidad y tiene un objetivo, decisiones estratégicas direccionadas por los datos, se puso ese objetivo, ya tiene como precondición, ya analizó la arquitectura actual, sí, a nivel de su sistema, su tecnología y ya analizó a dónde quiere llegar, sí, yo quiero llegar, quiero tener más, o sea, yo aspiro a tener calidad de datos, yo aspiro a tener una arquitectura donde yo pueda gestionar los datos, la calidad y pueda explotar fácil, sacar la información, explotarla a cada nivel de tareas de control o incluso modelos proyectivos, y ya tengo esas dos arquitecturas y yo ya identifiqué unas brechas iniciales, ya identifiqué las brechas, ¿cuáles van a ser las brechas? del ejemplo, entonces las brechas, miren, tengo brechas de, yo identifico una brecha de proceso, establecer proceso para capturar datos sobre acceso a servicios de los ciudadanos, sí, entonces no tengo, hay unos datos que no tengo y yo necesito tenerlos para empezar a trabajarlos y que esos datos me ayuden a direccionar la estrategia de la organización, necesito capturar los datos de cómo los ciudadanos están accediendo a esos servicios que yo como entidad de los ciudadanos, sí, ese es un cambio que yo tengo que hacer en los procesos, tengo brechas de talento humano, mire, ya identifiqué que yo quiero tener un área de gobierno de datos, sí, no soy una entidad tan grande, pero sí quiero tener un arquitecto de datos que me direccione cómo es la gestión de los datos a nivel de calidad, a nivel de la estructura, cómo los debo estructurar para poderlos explotar, todo eso, pero también quiero a alguien de más alto nivel que sí quiero que me invitan las políticas sobre la gestión de datos de la entidad, entonces tenemos dos roles de la gente, un arquitecto de datos, un nuevo rol de oficial de datos, sí, eso lo identifico en las brechas, también tengo otra brecha, mire, adicional a eso, los funcionarios, los funcionarios, los colaboradores que yo tengo en mi entidad, por lo menos los que trabajan en el operativo o estratégico, deben saber usar, deben saber generar modelos descriptivos y proyectivos sobre lo que está pasando con mis servicios y con los ciudadanos, entonces van a tener que aprender a usar herramientas o construir modelos y proyectivos en ciertas herramientas, o sea, esa capacidad la tengo que fortalecer, entonces sí es que en talento humano hay un tema de entrenamiento para construcción de modelos proyectivos y descriptivos, sí, tenemos brechas de datos, entonces mire, yo necesito, esos datos adicionales como tal que yo voy a recoger, yo los necesito almacenar, sí, necesito almacenarlos porque quiero empezar a controlarlos, sí, ya no van a estar ahí dispersos, sino van a ser activos de datos para mi organización, entonces va a almacenar datos de ciudadanos y los servicios en el repositorio, sí, esos datos, los datos no sirven si no son de calidad, entonces voy a implementar un esquema que me asegure la calidad de datos hasta cierto sentido, sí, a nivel de herramientas tecnológicas, entonces que me aseguren que no hayan nulos, me aseguren inconsistencia, que me aseguren que no hayan cédulas así con 20 dígitos, me aseguren que no hayan cosas así, años con decimales, fechas de nacimiento con decimales, bueno, cosas así, entonces voy a implementar esquematicalidad, voy a implementar modelos descriptivos sobre los ciudadanos y los servicios, entonces ya hay una brecha de datos de ya como convertirlos en información, ya tengo los datos y así como aquí yo voy a capacitar a las personas para que hagan modelos, pues yo voy a implementar como tal modelos proyectivos y descriptivos, sí, eso es una brecha, sí, o sea, recuerden, brecha, diferencia entre mi estado actual y mi estado objetivo, en mi estado objetivo yo veo una compañía con modelos proyectivos, con modelos descriptivos, con calidad de datos, o sea, es como ya que identificada como yo quiero mi entidad en el futuro, entonces identifico todas estas diferencias que son las que yo veo abordar en los proyectos, establecer indicadores de desempeño en programas sociales, adicional a los modelos proyectivos y descriptivos, quiero un tablero de control para medir el desempeño, quiero, miren, en brechas de aplicaciones, pues obviamente voy a tratar, voy a darle como sistema de información cada vez que construya un modelo proyectivo, pues eso va a tener como tal una gestión como si fuera sistema de información, va a tener modificaciones, va a tener incluso si hay errores y eso, entonces vale, estos van a ser como sistemas de información que voy a tener como tal ya estos modelos que voy a construir, y por último, brechas de infraestructura tecnológica, todo eso que propuse tiene por debajo un costo, ¿cierto?, o tiene por debajo una complejidad de implementación, entonces necesito infraestructura para el sistema de modelo descriptivo, necesito infraestructura para que funcione el modelo proyectivo, necesito una herramienta de calidad de datos y necesito herramientas de extracción, transformación y carga y necesito infraestructura para la herramienta también de calidad, calidad de datos, ah, creo que aquí se repitió, ah, no, la infraestructura, así como adquirí herramienta para calidad de datos, poní toda la infraestructura a ver en qué va a correr eso, o sea, hay unas brechas tecnológicas, hay unas brechas de aplicaciones, de medición, de datos, de talento humano y de procesos, y pueden haber muchas más, pero para esta entidad van a ser estas, ¿sí? Entonces, estas brechas, el objetivo es, estas brechas tienen que ser cerradas, tiene que, el mapa de ruta tiene que mostrar cómo va a cerrar estas brechas, ¿cómo las va a cerrar? ¿sí? Entonces, ese va a ser el taller que vamos, el ejemplo que vamos a mirar ahorita, es un ejemplo del productotipo ya prediligenciado, obviamente es posible que falte mucho más detalle, pero digamos que para que ustedes vean cómo puede funcionar este productotipo, entonces voy a, voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla acá, del productotipo, que es un Word, realmente, este, perdón, entonces tenemos este productotipo, esta plantilla, en Word, en la que ustedes se pueden ayudar en la construcción, por lo menos de cómo identificar y plasmar en este documento los elementos claves para elaborar el mapa de ruta, entonces, aquí está el Word, es la introducción por defecto, mapa de ruta, aquí está la definición, de los prerequisitos, aquí en los prerequisitos siempre hablamos de las brechas, o sea, hay un trabajo previo, hay un trabajo previo que toca hacer para elaborar el mapa de ruta y es, esas brechas de alguna u otra forma deben estar identificadas, de pronto no, hay muchas organizaciones que de pronto no tienen ese nivel de detalle, no importa, pero sí tiene que haber unas brechas, o sea, las diferencias entre mi arquitecto y mi objetivo, tienen que estar plasmadas en algún lado porque los proyectos van a ser enfocados a cerrar esas brechas, es un prerequisito, elaborar un mapa de ruta si no tengo claras las brechas, pues no va a ser un mapa de ruta efectivo, no va a ser un mapa de ruta de pronto muy acertado, ¿sí? No va a ser acertado en darle valor a la organización, no va a ser acertado de pronto en las estimaciones de los proyectos, no va a ser acertado de pronto también en los costos como tal de los proyectos. Entonces, primero, los prerequisitos, las brechas. Segundo, usted siempre tenga en cuenta que un proyecto, usted cierra brechas, o sea, usted cierra brechas, usted plantea una arquitectura objetiva, ¿cuándo plantea una arquitectura objetiva de su entidad? Pues es para mejorar, es para fortalecerse, entonces seguramente va a fortalecer como tal unas capacidades institucionales. Recordemos, la capacidad es el que, ¿no? Lo que usted hace como entidad, el que hace, eso es lo que va a fortalecer con estos proyectos, ¿sí? Si yo hago recaudo de impuestos, hago, sí, hago recaudo de impuestos, esa capacidad de recaudar impuestos la debería fortalecer. Si usted va a hacer, si va a adquirir una nueva capacidad que es gobierno de datos, bueno, va a desarrollar una nueva capacidad para ser gobierno de datos en su entidad. Entonces, todo, en últimas, en últimas, todo termina en fortalecimiento de capacidades. Todo termina en fortalecimiento de capacidades. Entonces, identifique las capacidades que usted va a fortalecer con este mapa de ruta. Entonces, aquí, mire, generalmente va a ser, como es direccionada, es que mis decisiones estratégicas estén direccionadas por los datos. Miren, tres capacidades. Gestión estratégica. Tengo una capacidad que llama gestión estratégica. Seguramente, el proceso se llama igual. Muchas veces, la capacidad se llama igual que el proceso cuando es uno a uno. Mi capacidad de gestión estratégica, mi proceso de gestión estratégica, pues, va a ser fortalecida porque ya durante la decisión las va a tomar con base en datos. Segundo, voy a adquirir una nueva capacidad fuerte que se llama gestión de activos de datos. No la tengo. Yo los datos los tengo para que funcionen los procesos, pero yo no les estoy sacando provecho a los datos y los voy a sacar provecho, entonces voy a hacer una gestión fuerte de los datos. Una capacidad nueva. Y capacidad de explotación de los datos. Es una capacidad nueva que yo voy a adquirir. Entonces, capacidad de explotación de datos es ya que lo que llaman información, que los datos me generan información. Realmente es eso. Estos datos por sí solo no me dicen mucho, pero cuando ya los analizo en un modelo descriptivo, un modelo proyectivo, un tabler de control, realmente ahí está obteniendo conocimiento como tal la entidad. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos explotación de los datos. Ya le estoy dando un valor. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a tener estas tres capacidades. ¿Sí? Listo. Tengo las tres capacidades que va a impactar. Tengo las brechas. Y las brechas, recuerden, son las que yo voy a compartir. Yo voy a compartir más bien mi escritorio. Voy a compartir mi escritorio para que esto sea más dinámico. Listo. No, perdón. Entonces, estamos en esta parte de la presentación, ¿cierto? Estas eran las brechas. Bueno, le doy un zoom acá. Entonces, tenemos brechas de procesos, brechas de talento humano, brechas de datos, brechas de medición, brechas de aplicaciones y brechas de infraestructura tecnológica. Entonces, yo voy a enfocar los bloques de construcción a que son piezas de soluciones que van a cerrar esas brechas. Entonces, aquí en el producto tipo que vamos a encontrar, mire, establecimiento de bloques de construcción, aquí está la definición, ¿cierto? Vamos a entrar a la definición. Vamos a entrar a los tipos de bloques de construcción que tiene predefinidos esta plantilla. Bloques de construcción que involucran funciones de aplicación, ¿sí? Digo entre paréntesis de servicios de negocio porque, digamos, en unos marcos de referencia, a veces las funciones de aplicación las llaman servicios de negocio, ¿sí? Bloques de construcción que involucran funciones de aplicación. Entonces, significa que yo voy a adquirir nuevas capacidades funcionales en mi sistema de información, ¿sí? Le hace ese punto. Entonces, un bloque de construcción, mire, yo voy a suscribir una solución de software en la nube para análisis predictivo. O sea, voy a tener una capacidad funcional que se llama análisis predictivo, ¿sí? Y la voy a, y tengo un bloque de construcción que es, lo voy a adquirir en la nube, ¿sí? Para predictivo. Entonces, voy a adquirir, bueno, yo no sé cuáles son los predictivos que hay en la nube. SPSS. Voy a adquirir el software SPSS que puedo construir modelos predictivo o el business agent. Y lo voy a contratar en la nube. Voy a pagar una suscripción anual para poder hacer modelos predictivos. No voy a, lo voy a adquirir como software, como servicio, entonces, no voy a lidiar con temas de, no voy a, no voy a lidiar con temas de, de infraestructura y nada de eso. Entonces, fíjense, este bloque de construcción me cierra, identificamos aquí las brechas que cierra. Infraestructura para el modelo predictivo. Como es software en la nube, ya me, me, me desentiendo de la infraestructura. Entonces, este, lo estoy cerrando. Sistema modelo predictivo, esta brecha la estoy cerrando. Implementación de modelos predictivos, bueno, esta no la estoy cerrando todavía. Sí, entonces, miren cómo este bloque de construcción, este mapeo, este bloque de construcción está destinado a cerrar varias de esas brechas que puse ahí. ¿Sí? Implementar modelos descriptivos en la herramienta de entidad por BI. Entonces, este es un, este es un ejemplo de un bloque de construcción no siempre es algo que se compra, que se compra, no siempre es algo nuevo. Un bloque de construcción, una pieza de solución puede ser algo que yo ya tenga y yo simplemente la reuso. De pronto no la estoy usando en el momento, no la estoy sacando provecho y en este mapa de ruta la voy a hacer que la empresa la use para solucionar y para cerrar brechas. Entonces, para los modelos descriptivos, no, pues que la, 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 la entidad tiene licenciado Office 365 y por Office 365 tiene por ahí un Power BI licenciado. Entonces, usamos la licencia para nuestros descriptivos, no encorramos en nuevos gastos, eso también es en la nube. Entonces, este bloque de construcción de implementar modelos descriptivos en la herramienta de la entidad Power BI, pues puede cerrar esta brecha de infraestructura, infraestructura para el sistema de amanecer proyectivo, puede cerrar esta brecha y, y bueno, todavía no está, no, pero, pero ya casi, digamos que ayuda a cerrar, ayuda, ya tiene el input para cerrar esta brecha y para cerrar esta brecha también, ¿sí? Entonces, mire cómo hay un mapeo directo, cómo empieza a haber un mapeo directo, cómo empezamos a cerrar esas brechas con estas soluciones. Implementar los modelos predictivos, entonces, este implementar los modelos predictivos, pues ya me cierra esta brecha, está bien, no se llama casi igual, bueno, pues necesito implementar aquí de pronto, implementar los modelos predictivos con, bueno, esto es lo que construcción generalmente, aquí hay una dependencia, implementar los modelos predictivos con las personas de planta, ¿sí? Con las personas de planta que fueron capacitadas, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos con las personas de planta. Que fueron capacitadas, entonces aquí, por ejemplo, puedo complementar esto, porque, ¿cómo lo implementé? Yo puedo implementarlo haciendo una tercerización, hacer una tercerización, puedo contratar, por contraseo, prestación de servicios a una persona para que me haga solo ese trabajo, bueno, hay muchas formas de abordar ese tema de la implementación como bloque de construcción. Y por último, implementar tabla de control de probabilidades sobre el desempeño de los programas sociales. Entonces, esto está con las personas de planta, ¿sí? Entonces, podemos parar acá. Con las personas de planta que van a recibir entrenamiento, yo puedo cerrar esta brecha de establecer indicadores de desempeño en los programas sociales, ¿sí? Esto. ¿Qué pasa con esto? Esta brecha que tengo acá, brechas de medición. Listo. Entonces, esos son más o menos los bloques de construcción que involucran funciones de aplicación. Ahora, ¿qué otros bloques de construcción puedo tener? Bloques de construcción que involucran funciones transversales. Entonces, recordemos, lo transversal es lo que impacta, de pronto, tiene función transversal a muchas aplicaciones o procesos. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una, implementar esquema, autenticación, utilización, las herramientas de análisis descriptivo y herramienta de análisis predictivo. Entonces, estaba incluso enfocado, de pronto no enfocado a cerrar una brecha específica, pero va enfocado, por ejemplo, al tema de calidad de los datos, ¿cierto? Porque, obviamente, parte de la calidad de los datos es que no todas las personas pueden acceder a los datos que yo necesito y no puede alterarlos. Pero, bueno, esa no tiene como tal una brecha exacta que cerrar. Tenemos los bloques de construcción que involucran actividades de gestión de datos. Esto sí es fuerte. Entonces, mire, almacena los datos del acceso a los servicios de ciudadanos en el sistema de gestión de información del servicio al ciudadano. Entonces, aquí lo que está diciendo es, mire, yo ya tengo un sistema y en ese sistema se van a almacenar los datos que yo voy a capturar. Los nuevos sistemas que yo voy a administrar y voy a capturar. Entonces, este bloque de construcción está enfocado. Por ejemplo, a esta brecha, almacenar datos de ciudadanos y servicios en el repositorio. Entonces, aquí hay varias. Este es un bloque de construcción implementar zona staging. Zona staging es una zona donde yo, es como una repositoria donde yo extraigo los datos y los dejo ahí como libres, desacoplados totalmente de todos los sistemas de información de todos los procesos y los dejo libres para hacer la manipulación que necesito hacer para después transformarlos en un formato. Entonces, digamos que esto es muy técnico. Aquí yo estoy llegando a nivel de detalles sobre ese tema. Pero entonces, voy a implementar una zona staging dentro de mi arquitectura. Voy a implementar un flujo de calidad de datos sobre esos datos que va a tener el staging. Voy a implementar una bodega de datos, modelo estrella y todo eso y realmente voy a rehusar una licencia que tengo que es la licencia SQL Server 2019 y ahí voy a implementar mi bodega de datos. No voy a incurrir en costos de licenciamiento adicional, pero voy a implementar esa bodega. Y por último, voy a implementar todos los flujos que necesito de extracción, transformación y carga de los sistemas o del repositorio que tengo acá a la bodega. Entonces, tengo varios bloques de construcción enfocados a la gestión de datos. Estos bloques de construcción van a cerrar seguramente muchas de estas brechas. Implementar esquemas de calidad de datos la va a cerrar. Implementar modelos descriptivos. No, esta no. Va a cerrar seguramente no, solo esta. Implementar esquemas de calidad de datos. Y almacenar datos de ciudadanos y servicios en el repositorio. Entonces, aquí está, todo eso está enfocado al tema de la calidad de los datos y la bodega va a ayudar, la bodega realmente también va a ayudar a implementar esta brecha. Los modelos proyectivos o los modelos descriptivos generalmente los usan las herramientas de analítica, los deben, los deben, acceden a los datos, pero los datos deben tener una estructura, una estructura especial, una estructura generalmente y se llama modelos 3 y se llama modelo 4. Entonces, la bodega de datos también ayuda a implementar esas brechas, a cerrar esas brechas, no las cierra totalmente, pero ayuda a cerrar esas brechas de implementar los modelos proyectivos y descriptivos. Es como una precondición. Tenemos los bloques de construcción que involucran procesos, procedimientos instructivos y políticas. Entonces, aquí miren lo que tenemos. Tenemos un bloque de construcción que es implementar políticas sobre la gestión de datos, implementar políticas sobre la explotación de datos, sobre lo que yo hago a nivel de las herramientas de BI, implementar procedimiento de ciclo de desarrollo de software de arquitecturas analíticas. Ah, bueno, fíjese que como yo estoy adquiriendo una nueva arquitectura, algo que yo no tenía, ¿sí? O sea, estoy adquiriendo, miren, voy a implementar una zona de staging, voy a implementar mecanismos de extracción, transformación y carga, voy a implementar una bodega de datos, voy a implementar herramientas de analítica que van a pegarle esa bodega de datos. En sí, yo tengo una nueva arquitectura y esa nueva arquitectura requiere un nuevo ciclo de desarrollo de software que tal vez no es compatible con el ciclo actual de desarrollo de software que yo tengo, ¿sí? Entonces, voy a implementar un procedimiento para arquitecturas analíticas. Entonces, lo tengo como un bloque de construcción que debo tener en el ROMA. Implementar instructivo, implementar instructivo sobre la gestión de calidad de datos. Entonces, también, el tema de instructivos, de políticas, sí va a tener instructivo sobre todo el paso a paso que yo voy a hacer para gestionar la calidad de los datos que a mí me llegan por lo menos en mi arquitectura analítica. Listo, esto ya, esto no. Listo, seguimos. Bloques de construcción que involucran infraestructura tecnológica. Miren, recordemos que aquí están muy identificadas las brechas de infraestructura que yo tengo acá. Todos estos bloques están enfocados a eso. Miren, voy a asignar un servidor para herramientas de calidad de datos de los que yo tengo ya. Voy a adquirir herramientas de calidad de datos, ¿sí? O sea, la voy a comprar. Voy a asignar un servidor para herramientas de calidad. Los servidores que yo ya tengo voy a asignarlo, voy a asignar parte de la infraestructura para construir para esa herramienta ETL y voy a adquirir un licenciamiento de herramienta ETL. Voy a adquirir un software para desarrollar flujos ETL y voy a asignar y preparar el ambiente de pruebas de la arquitectura de gestión de datos y análisis. Entonces, fíjense que aquí hay otro tema y es listo, me voy a ir todo, pero también usted debe alistar también un ambiente de pruebas para que aquí en adelante pues haga primero tenga un ambiente para ver esos modelos y luego esas modificaciones las haga en producción. Entonces, fíjense todos estos bloques de construcción enfocados a la infraestructura tecnológica, incluso la preparación de un ambiente de pruebas. Y bloques de construcción que impactan contrataciones de servicio de operación. Entonces, fíjense, mire, yo necesito contratar una empresa externa para que me haga las encuestas y me capture esos datos que yo no los estoy capturando en mis procesos pero sí los necesito para generar información, para tener activos de datos. Entonces, contratar servicios de realización de encuestas e investigación de calidad de los servicios. Yo voy a contratar a alguien externo para que me esté capturando esos datos. Y por último, contratar soporte y mantenimiento para la arquitectura de gestión de datos estés en bodega tele y flujos de calidad. Entonces, fíjense que aquí, como ya tengo, ya adquirí una arquitectura nueva, una bodega de datos, un staging, motores ETL, herramientas de calidad de datos, pues solamente hay que hacerle también un soporte y un mantenimiento inicial al funcionamiento de esas herramientas. Entonces, yo, digamos que yo, como mi capacidad de tecnología de información no me da para entender bien cómo funciona ese tipo de herramientas, lo voy a tercerizar. Voy a contar un tercero que me haga la gestión, el mantenimiento y todo eso. Listo. Entonces, mire cómo, aquí fue como lo más fuerte, ¿cierto? Identifiqué todas las posibles soluciones que yo encontré en cada uno de esos datos. Y los, aquí están clasificados, entonces, por cada clasificación, pues yo identifico bloques de construcción. El siguiente paso, ¿qué nos dice el siguiente paso? ¿Se acuerdan en la presentación? En la presentación teníamos, vayámonos acá. Tenía mis brechas, ¿cierto? Tenía mis brechas acá, ya identifiqué los bloques de construcción que es lo que acabamos de hacer, ya identifiqué los tipos de bloques de construcción, ¿sí? Que me van a cerrar todas las brechas. Ahora lo siguiente, asigne los proyectos, conforme los proyectos, ¿sí? Entonces, usted ya puede conformar un proyecto donde simplemente asigne los bloques de construcción, identifica qué capacidades va a impactar y después hace una estimación de costo y una estimación de tiempo. Entonces, en esta plantilla tipo, bloques, establecer proyectos que impactan las capacidades, entonces tenemos esta plantilla. Tenemos una tabla simple donde yo, ya, este proyecto lo voy a llamar P0, o ponerle cualquier ID. El nombre de proyecto, este proyecto se va a llamar obtención de datos. O sea, este proyecto está enfocado simplemente a capturar los datos que no tengo disponibles. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Obtener los datos que se emplearán para generar la información estratégica. Capacidades de la entidad impactadas con el proyecto. Entonces, aquí digo, bueno, este proyecto, ¿qué capacidades institucionales va a impactar? Las gestiones estratégicas son un insumo porque la, digamos, para direccionar la entidad en datos, pues primero necesito recolectar los datos inicialmente. Va a impactar la gestión de activos de datos porque ya dentro de nuestro inventario de activos de datos vamos a tener unos nuevos activos de datos que vamos a tener que gestionar y voy a impactar la capacidad de explotación de datos. No puedo explotar los datos, no puedo generar información a la entidad si no tengo esos datos que necesito capturar en eso. Entonces, va a impactar. De pronto no impacta esas tres capacidades. Una cosa es cuánto las impacta, pero que si las impacta, las impacta, ¿sí? Otra cosa es qué tanto las va a impactar. Eso lo vamos a ver más adelante en la priorización. Bloques de construcción que implementas por el proyecto. Entonces, aquí solo hay un bloque de construcción. Contratar servicios de realización de encuestas e investigación de cargar los servicios. ¿Por qué solo hay uno? Recuerden, un bloque de construcción puede tener diferentes niveles de granularidad, diferentes niveles de detalle. Como la entidad decidió, digamos, decidió desentenderse la complejidad que implica realizar encuestas, llegar a los ciudadanos, simplemente yo contrato y obtengo resultados, ¿sí? Es un bloque de construcción gruesísimo, grande, que por dentro puede tener muchas cosas. Pero para mí como entidad no me interesa el detalle porque yo simplemente estoy contratando un servicio a otra empresa, ¿sí? Entonces, solo es un bloque de construcción que por dentro puede tener muchas cosas, pero son muchas cosas que a mí no me interesan. A mí me interesa el resultado. ¿Cuánto va a durar ese tema de realizar las encuestas y obtener los datos que yo no tengo? Tres meses. ¿Cuánto me va a valer? Aquí pongo un ejemplo, 500 millones. ¿Y eso va a tener estimación de costos de operación? Para el ejemplo, para ese ejemplo le dijimos que no. Puede ser que cada año yo haga esa contratación recurrente, pero pues para el ejemplo, si decía abordarlo cada año, pues la idea es que lo tengo como costo recurrente, pero por ahora le dejamos que en ceros. Entonces, mire, hay costos de inversión, lo que me cuesta en el proyecto, y hay un costo derivado de operación. recordemos, a veces cuando yo hago una inversión, se deriva por defecto, por default, un costo de operación. Por ejemplo, cuando adquiero un nuevo sistema de información, no solo lo que me costó, sino lo que me va a valer de aquí en adelante cada año que tengo que pagar por mantenimiento. Aquí tenemos el segundo proyecto. Miren, vamos a hacer un proyecto de gobierno de datos y gestión de activos de datos. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Fortalecer la capacidad de gobierno de datos. O sea, no solo nos vamos a enfocar a las herramientas tecnológicas, sino que vamos a emitir directrices de cómo vamos a darle tratamiento a los datos aquí en adelante. Recuerden que no todos los proyectos son temas tecnológicos. Tecnología debería ser casi de las últimas cosas. Y capacidades de la entidad impactadas con el proyecto. Entonces, vamos a impactar mucho la gestión estratégica y mucho la gestión de activos de datos. ¿Sí? Entonces, estas dos las vamos a impactar. Bloques de construcción que va a implementar ese proyecto. Entonces, vamos a contratar oficial de datos. Vamos a contratar arquitecto de datos. Vamos a implementar políticas sobre elección de datos. Vamos a implementar políticas sobre explotación de datos. Vamos a implementar procedimientos de ciclo de desarrollo de software en arquitecturas analíticas. Y vamos a implementar instructivos sobre la gestión de calidad de los datos. O sea, este proyecto está enfocado a implementar esos bloques de construcción. Hay de recursos humanos, hay de políticas, hay de instructivos. ¿Sí? Todo como lo que es direccionamiento, instructivos, procedimientos. Esto se va a demorar dos meses. No va a haber una inversión como tal. ¿Por qué? Porque yo voy a, yo como entidad voy a asumir directamente como el costo de operación. Voy a contratar dos personas de planta que van a hacer todo eso. Va a ser un chief data officer y va a ser el jefe de datos, oficial de datos y va a ser el arquitecto de datos. Entonces, van a vincularse en planta y voy a adquirir un costo recurrente en la actividad de 170 millones anuales. Estoy diciendo cualquier valor porque eso toca investigarlo de mente. Y el tercer proyecto, este es, ese es, ese es el grueso como tal. Arquitectura de gestión y explotación de datos. Ese es el nombre de este tercer proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Implementar la capacidad tecnológica de gestión y explotación de datos a través de una arquitectura de diario. Aquí vamos ya a implementar como tal la arquitectura donde yo voy a hacer la calidad de los datos, voy a gestionar la calidad de los datos, voy a extraerla, voy a convertir, voy a pasar la bodega, voy a convertirla, voy a transformar su estructura y la bodega la va a suministrar a las diferentes herramientas de BI y voy a implementar los modelos de BI y todo eso. Entonces, impacta las tres capacidades y va a impactar la gestión estratégica porque aquí con este proyecto ya va a tener acceso a los datos, a la información para poder hacer la dirección estratégica. Aquí ya va, impacta el tema de la gestión de activos de datos, aquí ya a nivel tecnológico ya se implementan los esquemas para hacer gestión de los activos de datos y en este proyecto pues ya se van a hacer como tal todo el tema de explotación de datos. Y bloques de construcción, entonces aquí ya están todos los tecnológicos, mire, asignar servidor para la herramienta de calidad de datos, adquisición de herramienta de calidad de datos, asignar servidor para ETL, adquisición de ETL, asignación y preparación de ambiente de pruebas, entonces ya me hizo el ambiente de pruebas antes de entrar a producción, almacenar los datos del acceso a servicios de los ciudadanos en el sistema. Todo esto que ustedes están leyendo acá es un copy-paste, pues aquí yo no reacté nada, yo no digité nada, aquí no estamos haciendo doble trabajo, es un copy-paste de todo lo que está acá, de todo lo que están los bloques de construcción, ¿se acuerdan? Bloque de construcción, suscribir, implementar, 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 entonces la idea es que cuando conformemos los proyectos hagamos un copy-paste de los bloques de construcción que va a implementar este proyecto, implementar zona de staging, implementar public calidad de datos, implementar bodyguedad, motobase de datos y cual server, implementar los flujos de extracción, transformación y carga requeridos, suscribir una solución software en la nube para análisis predictivo, implementar los modelos predictivos, implementar el control, o sea, mire, aquí está todo lo que es adquisiciones, infraestructura, herramientas y por último implementaciones ya de los modelos específicos, o sea, ese es el grueso como tal el proyecto al que me materializa todo eso, todo eso que tengo, entonces ya con eso, ya con esto, entonces, ya con eso, entonces lo estimo, yo estimo que este proyecto va a valer cinco meses, va a estar en cinco meses, este proyecto va a valer cuatro mil millones de pesos, pero este proyecto así mismo, como implemente varias infraestructuras, licenciamiento, licenciamiento de herramientas, vamos a decir que todo eso se deriva en que yo, como entidad, voy a tener un costo de 250 millones anuales en operación de todo eso en uno que estoy implementando, es un costo operativo que yo voy a tener, ya no es inversión, es operación, los financieros saben muy bien de esto, entonces fíjense, aquí lo que hicimos fue conformar en el producto tipo tres proyectos, el proyecto uno, obtención de activos de datos, el proyecto dos, gobierno de datos y gestión de activos de datos, y el proyecto tres, arquitectura de gestión y explotación de datos, ya tengo tres proyectos, ya estime, ya estime su presupuesto, estime su tiempo, recuerden, para ese tipo de proyectos lo mejor si es, por ejemplo, para este tercero, lo mejor de este proyecto 03, el más efectivo es, hagan un documento RFI, request for information, request for information es una invitación formal a los proveedores de saber qué ellos proponen para implementar todo esto y cuánto vale y cuánto puede valer incluso el costo operativo, digamos que puede ser lo más efectivo, el RFI, porque obviamente estimar todas estas implementaciones y si una entidad que no conoce esto, no tiene las personas que estimen esto bien, tiene que apoyarse a los terceros, tiene que apoyarse al mercado, el mercado le hace eso y se lo hace gratis, no le cuesta un peso, lo único que tiene que elaborar es un documento request for information sobre el deseo que usted tiene de abordar este proyecto, entonces la recomendación que yo hago para este tipo de proyectos ya tan grandes. Listo, identificar los criterios de priorización, entonces recordemos, recordemos aquí los criterios de priorización, mire, hay impacto en las capacidades, proyecto de bajo riesgo, capacidad de ejecución del proyecto y victorias tempranas. Es lo mismo que hasta acá, la calificación, entonces la idea es nosotros califiquemos por cada proyecto las capacidades misionales impactadas, si es de bajo riesgo, qué capacidad tiene la entidad de abordar este proyecto y ganancias rápidas identificadas. Entonces, vamos a ver para el ejemplo, vamos para el ejemplo 3, que es el más interesante, ¿cierto? Arquitectura de gestión y explotación de datos, todo eso que tenemos que implementar, gestiones, impacto en las capacidades, gestión estratégica, alto, porque es que este proyecto me va a entregar algo ya tangible, ¿sí? Este proyecto me va a entregar modelos proyectivos, modelos descriptivos, un tabler de control que va a poder usar el área estratégica para tomar decisiones. El impacto es altísimo en la estrategia. Gestión de activos de datos, alto, ¿por qué? Porque yo ya implementé mi arquitectura analítica y de gestión de datos, o sea, ya implementé la herramienta de calidad de datos, ya implementé la bodega, ¿sí? Ya en la bodega llegan datos de calidad, ya la bodega tiene los datos en un formato, en una estructura fácilmente manipulable para las herramientas de análisis. Entonces, en gestión de activos de datos, está fuertísimo también este proyecto. Y en la capacidad de explotación de datos, pues alta también, porque aquí es un regalo tangible, aquí ya va a entregar el modelo predictivo, vamos a entregar el modelo predictivo ya para usar, vamos a entregar el modelo descriptivo para usar, vamos a entregar el control, entonces la explotación de datos está dada en este proyecto, ¿sí? Entonces, vamos con lo siguiente que es proyecto de bajo riesgo. Es un proyecto de qué tan bajo riesgo es este proyecto, o sea, qué impacto tiene en la entidad, qué pasa si la borda la entidad. Es un riesgo medio, ¿sí? Entonces, aquí le pusimos medio, puede ser un bajo. ¿Por qué puede ser bajo? En este caso, es diferente a la capacidad de abordar el proyecto, ¿no? En este caso, aquí yo no, fíjense que yo no estoy diciendo que voy a cambiar sistemas de, bueno, estoy diciendo que voy a cambiar o no, hay un sistema de información que voy a modificar para recibir los datos nuevos que van a ingresar a la entidad. Tengo un impacto en ese sistema de información, pero fíjense que aquí yo no estoy diciendo que voy a cambiar sistemas de información, voy a reemplazar esos sistemas de información, voy a cambiar procesos, o sea, esas son decisiones que pueden inyectarle riesgo al programa, al programa, a la hoja de ruta. Entonces, en este caso, como es analítica, generalmente las inquietudes analíticas son desacopladas de mi arquitectura transaccional, de mis sistemas de información transaccionales. Entonces, aquí vamos a ponerle medio, vamos a ponerle medio para el caso que estamos viendo acá. Baja capacidad de ejecutar el proyecto de manera exitosa. Capacidad de ejecutar el proyecto de manera exitosa. Medio, aquí vamos a ponerle bajo. Entonces, medio, porque, bueno, digamos que tengo los recursos financieros, la entidad tiene los recursos financieros, en ese momento va a contar ya con el arquitecto de datos y el de gobierno de datos, ya va a contar con ese, o sea, lo que aspira a la entidad, va a haber una dependencia, fíjense que aquí estoy analizando que hay una dependencia y en ese momento pues va, incluso puede haber una capacidad por lo menos de supervisar el proyecto. Entonces, vamos a darle un medio. ¿Sí? Y victoria temprana, definitivamente un bajo. Esto no va a ser una victoria temprana, está estimada para cinco meses, pero pues se requiere mucho trabajo, tiene muchas dependencias, ¿sí? Este proyecto tiene dependencias, incluso cuando se recojan y es de las encuestas, entonces yo le doy como victoria temprana, no vamos a tener victorias tempranas en este proyecto. O sea, este no va a ser el proyecto de las victorias tempranas, de pronto los otros sí. Entonces, es una forma en cómo yo califique este proyecto, ¿cierto? Le di alto, medio, bajo. Aquí en este ponderación de los criterios, nosotros dejamos, ponderación significa el criterio de capacidad, de impacto a las capacidades emisionales, vamos a darle un peso de 45% sobre 100%, ¿sí? O sea, pesa 45% ese criterio. Impacto proyecto con bajo riesgo, eso va a pesar un 10%. Impacto de capacidad de inclusión de proyectos, eso va a tener un peso de 15% y el impacto de ganancias rápidas va a tener un 30%, o sea, el impacto de ganancias rápidas va a tener bastante peso en mi criterio. Aquí cada entidad, aquí la idea es que cada entidad asigne los pesos que ustedes consideren convenientes, si ustedes quieren quitar la victoria temprana y señalarle esto, lo pueden hacer. Si hacen esos cambios acá, tienen que hacer cambios en la plantilla que vamos a ver a continuación. Entonces, una vez yo establezco como los pesos que van a tener estos criterios para yo empezar a calificar, ¿qué hay aquí? Entonces, ya me voy a mi plantilla Esa es mi plantilla de calificación, aquí yo la califique. Entonces, fíjense que en la plantilla de calificación, aquí pongo el nombre de los proyectos, aquí tengo los criterios de priorización, ¿cierto? impacto en las capacidades de la entidad de proyecto con bajo riesgo, capacidad de ejecución del proyecto y ganancias rápidas. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a calificarlo de 0 a 5, ¿sí? De 0 a 5, donde 0 es nada y 5 es lo máximo. Aquí está, 0, nulo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, ¿sí? Solo hasta 5. Aquí están los pesos, miren, los pesos que, los pesos que habíamos determinado aquí en esta plantilla 45, 10, 15, 30, ¿sí? Los pesos a cada uno de los criterios, aquí yo los puedo modificar. Si yo los modifico, yo tengo que garantizar que esto dé 100, ¿no? Si digo, bueno, esto lo vamos a picar a 15, no, ojo, porque aquí no le da 100. Tienen que modificarlo para que la suma de estos cuatro le den 100 para que la plantilla funcione bien, ¿sí? Entonces la idea es que el peso de estos es la suma de 100. Y aquí empiezo a calificar mis proyectos. Entonces vamos a dar un ejemplo. Obtección de activos de datos. En obtección de activos de datos, esas son las encuestas, ¿cierto? Que hoy voy a contratar a un servicio para que me haga las encuestas. Impacto en las capacidades de la entidad. ¿Se acuerdan que ya he puesto algo acá, ¿no? En el proyecto 1, la gestión estratégica tiene un impacto bajo. La gestión de activos de datos tiene un impacto nulo y la explotación de datos tiene un impacto medio porque sí lo necesito precisamente para sacar el valor. Entonces, aquí es como un análisis bajo, nulo, medio, pues eso es bajo. Voy a ponerle un 2. No tiene mucho impacto en las capacidades emisionales. Lo que pasa es que sí lo necesito. Pero va a tener, tiene un impacto bajo, no muy bajo, pero sin bajo. Proyecto de bajo riesgo. Saco alto. Alto significa que realmente es un proyecto muy bajo riesgo, ¿sí? Entonces, la entidad como tal no va a tener, aparte del impacto financiero de contratarlo, pues no tiene implicaciones, no tiene transformaciones, no tiene cambios en la organización que de pronto puede producir un malestar como tal en la operación o en la estrategia o en cualquier otra cosa. Entonces, este puede ser un 5. es muy bajo riesgo. Capacidad de ejecución del proyecto. Aquí saco capacidad de ejecutar de manera exitosa el proyecto. Medio. Medio porque, bueno, se contrató un tercero, ese tercero tiene que tener un plan, ese plan, pues obviamente, puede tener, ese plan de ejecutar eso sí puede tener riesgo, ¿sí? De pronto la información no es confiable, de pronto la información del, que está entregando, sí, la que está entregando el consultor no es confiable y de pronto no hace las suficientes encuestas que ya requiero. Digamos que no puede ser un 5 tampoco. Voy a ponerle un 3. Un medio. Y ganancias rápidas. Bueno, si tienen ganancias rápidas puede ser un, aquí que le puse, un victoria temprana. Esto puede ser una victoria temprana. Bueno, aquí lo está en bajo. Pues realmente, este es un proyecto que depende, o sea, depende de otro, es como la dependencia para otros proyectos, ¿sí? Yo sin este proyecto no puedo abordar el tema de, incluso gobierno de datos, porque pues necesito identificar los datos que me dan valor y no puedo abordar de fondo, bueno, el de gobierno de datos sí me lo puedo abordar, pero no puedo abordar de fondo el tema de arquitectura analítica. Entonces, sí se puede terminar en tres meses, pero las victorias tempranas, digamos que puede ser un 3, no son muy claras, ¿sí? Digamos que aquí, obviamente hay una subjetividad en calificar esto, pues eso sí dependerá de cada quien esté priorizando estos proyectos. Gobierno de datos y gestión de activos de datos. Entonces, impacto en las capacidades de la entidad. Entonces, nos vamos acá. Yo califique medio, medio y bajo. ¿Sí? Tiene impacto medio, medio y bajo. O sea, sí tiene un impacto. Me parece que no es tan, no es tan fuerte como puede ser otro proyecto. Entonces, lo voy a dejar como en un medio, tres. Proyecto de bajo riesgo. Pues, ¿qué me implica? Es de alto, o sea, es de muy bajo riesgo porque simplemente necesito contratar dos perfiles especializados en eso. Y, pues, contratar eso no me genera un malestar o un impacto en la organización. Pues, voy a poner un cinco. Capacidad de ejecutar proyecto de manera exitosa. Por eso es alto. Si yo solo necesito, para que sea exitoso esto, pues, necesito hacer una análisis a profundidad de la experiencia de estos perfiles, ¿no? De que me puedan hacer eso, implementar las políticas, generar los instructivos de calidad, generar todo el proceso de construcción de software, cómo debería ser y todo eso. Pues, esto tiene riesgo. Si son buenos, si yo hago un buen filtro de estos perfiles, puedo sacar un cinco en este. Y ganancias rápidas. Aquí sí puedo tener una ganancia rápida porque yo rápidamente, si el perfil está muy bien preparado, puede rápidamente emitir temas de gobierno de datos simplemente conociendo a la entidad. Entonces, vamos con el tercero. Arquitectura de gestión y explotación de datos. En arquitectura de gestión y explotación de datos, entonces, miremos cómo es el impacto acá. Segundo. Entonces, tenemos el impacto alto porque impacta alto en la gestión, ya lo explicamos, ¿no? En la gestión de activos y en las prestaciones de datos. Aquí ya impacta en alto los tres, ya explicamos por qué. Entonces, simplemente vamos a poner, tiene cinco, el impacto en las capacidades de la entidad, ¿sí? Tiene un impacto grandísimo en todas las capacidades institucionales este proyecto. Proyecto con bajo riesgo. Es un proyecto de riesgo medio. O sea, sí existe gente en el mercado que pueda hacerlo, pero vamos a darle un dos. Ese riesgo alto se requiere mucho perfil especializado. Digamos que no, no es que sea bajo riesgo, bueno, mentiras. Díganlo un tres, un tres porque igual este proyecto como tal, tampoco es que vaya a producir mucho malestar en la entidad como tal, no vaya a producir un impacto grande en toda la entidad. O sea, no va a alterar el funcionamiento ahorita que tiene la entidad en este momento, la operación como tal. Vamos a darle un tres. Capacidad de ejecutar el proyecto de manera exitosa. Medio. Vamos a darle un medio, según dice acá, como lo habíamos mencionado y victoria temprana, definitivamente victoria temprana en este proyecto no vamos a tener. Entonces va a ser un uno, un dos. Entonces, esta es la forma, mire, yo asigno valores de cero a cinco y con base en lo que pongo acá, pues voy poniendo, voy haciendo como un segundo filtro de ese análisis que estoy haciendo de el impacto a las capacidades de proyectos porque obviamente es un análisis subjetivo, no alcanza a ser totalmente contundente, siempre hay grado de subjetividad, es inevitable cuando yo evalúo proyectos, pero digamos que es una forma sistemática de yo poder asignarle un valor de priorización a cada uno de estos proyectos. Entonces, fíjeme, me quedaron estos, 55, 82, 72. Entonces, el número más grande es el que va a tener la mayor prioridad. Y así sucesivamente. Creo que ya hubo estos otros valores, pero bueno. Entonces, ya para terminar, permítame un segundo, yo evalúo algo acá. Ya para terminar, vamos a elaborar la plantilla de mapa rota. Entonces, nos vamos a ir al Word. Bueno, en el Word lo que me dice es, listo, usted ya priorizó, ya tiene priorizados sus proyectos. Este fue el resultado, así quedó casi igual. Sí, quedó casi igual. 55, 82, 72. Mira, aquí quedó igual el ejemplo. Entonces, lo siguiente es, listo, usted ya tiene la priorización. Empieza a hacer el mapa de ruta. Entonces, para hacer el mapa de ruta, ya tiene información de la priorización, ya tiene estimado el tiempo de cada proyecto, ya tiene estimado el costo de cada proyecto, elabora el mapa de ruta. Ya tiene todos los elementos suficientes en el mapa de ruta. Entonces, con esto usamos la otra plantilla, que es esta. Y van a encontrarse una plantilla de este estilo. Entonces, en esta plantilla, fíjense, aquí van a estar proyectos de inversión. Gobierno de datos y gestión de datos, arquitectura de gestión y explotación de datos y obtención de activos de datos. Entonces, aquí ya empiezo a analizar, mire, este proyecto, como dice en la ficha, dura dos meses. Este proyecto, arquitectura, gestión y explotación de datos, dura cinco meses, pero yo lo puedo empezar antes. Yo no necesito esperar que termine este proyecto. De hecho, en este proyecto yo voy a contratar dos perfiles. Esos perfiles me van a ayudar a incluso a contratar este y a supervisar este proyecto. Y el tercero con menos prioridades es este, obtención de datos, de activos de datos. Entonces, yo debería estar aquí consecuente. Sin embargo, digo, listo, dio de menor prioridad, ¿cierto? Y está de tercero por eso aquí calificado. Pero yo como entidad tengo la posibilidad de ejecutar en paralelo. Porque igual lo estoy tercerizando. Estoy tercerizando todo el tema obtención de datos en encuestas y todo eso. Y así mismo en paralelo puedo correr este proyecto. Entonces, son proyectos como tal que yo, a pesar de que están priorizados, puedo correr en paralelo. ¿Sí? A pesar de que está más despriorizado que este, yo decidí correrlo en paralelo. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque tengo los recursos para hacerlo. Listo. Entonces, aquí pongo los tiempos. Miren, miren que aquí, por ejemplo, está adaptado para, incluso, lo pueden usar para Petit porque está enfocado a cuatro años. Pero para el ejemplo, tenemos estos tres proyectos. Simplemente pongo el tiempo acá, plasmo en meses, y a cada proyecto acá, en costo de proyecto, pongo el valor. Gobierno de datos y gestión de datos. Mire, tengo cero pesos. ¿Por qué? Porque son personas de planta, no es una inversión, sino asumo el costo de operación de tener esas personas de aquí en adelante. Entonces, no me cuesta nada. Ese costo se traslada, esa es la operación. ¿Y dónde está la operación en este ROMA? Pues está acá. Mire, costos de operación. Gobierno y gestión de datos. Es una operación que me va a costar el primer año. El primer año me va a costar cero. No, mentira, el primer año sí me va a costar $170. Ya no sé por qué lo borré. $170 millones. Y el segundo año, pues ya aquí el financiero hará su análisis. No sé, un valor presente en esto. Bueno, no sé qué usarán para estimar cuánto va a costar esto los próximos años. ¿Cierto? La idea es que yo si hago una proyección en este costo operativo, cuánto me va a costar los próximos años. Y aquí queda el total de ese costo en cuatro años. Sí, entonces ya tenemos el primero. El tiempo, el costo que me costó cero y el costo operativo que generó. Vamos con el segundo proyecto, arquitectura, gestión y explotación de datos. Cinco meses. El costo de inversión que fueron $4,000 millones como lo dijimos en la ficha del proyecto y duró cinco meses. Pero también dijimos este va a, se va a derivar de este proyecto un costo de operación de $250 millones de pesos. Entonces, fíjense acá. Arquitectura analítica. De hecho, el primer año, aquí sí, voy a corregir. En arquitectura analítica el primer año es cero pesos. ¿Por qué? Porque casi que la operación, cuando yo hago la contratación de esa arquitectura, casi que esa operación ya está costeada en estos $4,000 millones de implementación. Hay un periodo de estabilización y ese periodo de estabilización y todo, casi que me cubre todo el año. Entonces, el primer año me va a costar cero pesos la arquitectura, la operación de esa arquitectura analítica que implementé. Pero ya el segundo año no me va a costar $50 pesos, me va a costar $250, $250 millones y el tercer año $265 millones por el incremento del IPC y el año cuarto $280 millones y en cuatro años tengo estos costos operativos. Tengo estos costos de inversión, tengo estos costos operativos. Entonces, esta Roma, para este ejemplo, como ustedes pueden dar cuenta, me da un total de, este mapa de ruto me da una inversión, debo hacer una inversión de $4,500 millones de pesos, pero también se me incrementa en los costos operativos en $1,539.584 millones de pesos. Entonces, aquí lo que busca esta plantilla de hoja de ruta es tener los proyectos, el tiempo, el costo de inversión y el costo operativo que deriva, que se derivan de estas inversiones. Y lo último es, pues nos vamos al producto tipo y en el producto tipo pues la idea es que plasmemos acá pues en nuestro Roma. Estas plantillas en Excel, la verdad, son plantillas de Excel realmente son unas ayudas, De tanto, ya las entidades de producto tienen algunas otras plantillas de priorización y elaboración de mapa de ruta, pero este sería un ejemplo de lo que pueden usar para este producto tipo. Listo. Con eso acabamos el objetivo que era como mostrar cómo podemos usar este producto tipo este Word y estas dos plantillas de Excel para elaborar nuestro mapa de ruta, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, entonces, yo proyecto acá, no sé Víctor, entonces si hay alguna pregunta, alguna inquietud dentro de los asistentes con respecto a, con respecto a lo explicado, con respecto al ejercicio que hicimos hoy, en este momento. son, ¿me escuchas? Sí, Nilsson, tenemos cuatro preguntas. Entonces, voy a comenzar por acá con esta pregunta. Nos preguntan ¿cómo identificar los bloques de construcción versus las brechas para sacar las vistas y puntos de vista del cumplimiento de peticiones del trabajo de arquitectura? ¿Puntos de vista de peticiones? ¿Puntos de vista? O sea, armar vistas de arquitectura de software? Repíteme la pregunta otra vez, que sé si no la entendí. la repito mejor. Listo, nos preguntan ¿cómo identificar los bloques de construcción versus las brechas para sacar las vistas y puntos de vistas del cumplimiento de peticiones del trabajo de arquitectura? Bueno, de pronto la respuesta se traslada no tanto al roadmap sino mucho antes, ¿cierto? Sí, precisamente al bloques. Sí, voy a volverme acá. El roadmap tiene como precondición que yo tenga identificadas brechas, ¿cierto? Cuando hablamos generalmente, cuando yo establezco mi arquitectura, mi estado objetivo, cuando establezco mi estado objetivo, ese estado objetivo, ese establecimiento, ese objetivo debe ser guiado por algo, debe estar guiado por algo. Generalmente puede estar guiado por una arquitectura de referencia, por ejemplo, es un ejemplo. Digamos, voy a hacer una transformación en mi sistema de información, voy a fortalecer temas de interoperar en mi sistema de información. Entonces, ¿qué me va a guiar esa arquitectura objetivo? ¿Cómo deben comportarse los sistemas de aquí en adelante en mi arquitectura objetiva? ¿Sí? Lo va a ser una arquitectura de referencia, entonces, guíese un marco de referencia para hacer arquitectura de referencia. Entonces, puede ser, no, me voy a guiar por microservicios o me voy a guiar por arquitectura orientada a servicios. Esa arquitectura orientada a servicios, yo la voy a plasmar en mi trabajo, ¿cierto? Y esa arquitectura orientada a servicios a mí me dice unos principios de diseño. Y así como me dice los principios de diseño, por ejemplo, el principal componente de arquitectura es como tal el servicio, que el servicio que permite identificar o intercambiar información entre diferentes sistemas. Y siga estos principios de diseño, o sea, que sus sistemas se intervienen por servicios, que sus sistemas estén desacoplados, que usted solo se acopla al contrato y no lo demás. Entonces, esa serie de principios de diseño a mí me implica definir unos puntos de vista. Puntos de vista significa, de acuerdo a la audiencia, yo quiero ver aspectos de esa arquitectura, yo quiero ver aspectos funcionalmente qué está pasando con la arquitectura, a nivel de intercambio de información qué está pasando en la arquitectura, qué pasa en la arquitectura en tiempo de diseño, cómo va a ser construido como tal, por ejemplo, el sistema, qué pasa con la arquitectura a nivel de tiempo de ejecución. Bueno, digamos que ahí empezamos a entrar un poco incluso en detalle de cómo yo empiezo a armar mi arquitectura, incluso ya no empresarial, sino de software, para poder identificar diferentes puntos de vista de cómo van a interactuar los sistemas de información. Entonces, el punto ahí, cuando ya estamos hablando de puntos de vista y cómo representar de diferentes maneras el comportamiento de un sistema, de una solución, pues ya hay otros frameworks más acertados, esto no lo hace arquitectura empresarial, sino lo hace el framework ya, digamos que metodologías autónicas ya más enfocadas a temas de arquitectura de software o arquitectura de solución. En mi caso, conozco el ADD, Atribute Driver Design, pero ya es un nivel de detalle, uno mucho más detallado que identifica, listo, de acuerdo a mi arquitectura de referencia, cómo va a ser el comportamiento del sistema con respecto a los requerimientos y a las brechas y qué puntos, qué diferentes puntos de vista voy a tener para representar, para representar ese comportamiento del sistema. ¿Sí? Esa sería una. Listo, ¿qué otra pregunta tienes? Dame un segundo, ya te doy la otra pregunta. Bueno, esta pregunta es más sencilla. Nos preguntan si la plantilla que estabas mostrando de la hoja de ruta, el Word, en ese momento, es el mismo documento de definición de arquitectura, el DDA. No, no, el arquitecto, el arquitecto de definición documento, no, no, de hecho, el ADD, es un documento que creo que propone TOGAF, pero ahí defino es como la estructura de la arquitectura o la estructura de mi organización, la estructura a nivel de procesos, de todo el dominio de procesos, la estructura del dominio a nivel de aplicaciones, la estructura del dominio a nivel de sistemas y tecnología. ¿Sí? Ya el tema, este roadmap, hace parte de otra fase y hace parte incluso de otro documento que es aquí ya consolidar lo que se llaman oportunidades y soluciones, o sea, las soluciones realmente son los bloques de construcción, las oportunidades son las brechas que va a cerrar y de acuerdo a eso empiezo a conformar mi roja de ruta. Este documento está más enfocado a esas últimas fases, no al documento de definición de arquitectura que el documento de definición de arquitectura como su nombre indica, defino estructura, la estructura actual y la estructura de objetivo de mi organización. ¿Sí? Listo. Vale, de pronto nuestra penúltima pregunta, un segundo que, ya, nos preguntan si las brechas y los bloques de construcción pueden ser cruzados en una matriz de asignación o de realización de las brechas dentro de la hoja de arquitectura, dentro de la hoja de ruta de arquitectura. Es una buena, es una buena alternativa. Pueden complementar el producto tipo si les parece más cómodo y si debería hacerse. Asignar qué brechas está cerrando cada bloque de construcción. Digamos que es válida la sugerencia y creo que se ayuda bastante. De hecho, como ustedes me dieron, pues yo estaba mirando las brechas y al otro lado estaba mirando el producto tipo. Pero si les queda más cómodo, digamos que esta plantilla ustedes la pueden modificar a sus necesidades. ¿Sí? Incluso existen en este momento asistentes que tienen ya desarrollado su capacidad de hacer arquitectura empresarial y ya la hacen de alguna forma. Sí, ustedes pueden adaptar esta plantilla a como ustedes ya vienen haciendo las cosas. Entonces, una de las cosas que sí puede facilitar bastante es asignar los bloques de construcción y puede asignar si ya tienes brechas identificadas, incluso identificadas y muy desmenuzadas, asignar las brechas que vas a cerrar cada de esos bloques de construcción. Es válido. Lo pueden hacer modificando incluso este producto tipo. Listo. Bueno, Nilsson, y nuestra última pregunta. Si todos los productos o todos los PJs de transformación digital deberían estar en el roadmap y luego en el PETI. Una pregunta, perdón, ¿me repito la pregunta? Sí, si todos los productos de transformación digital deberían ser parte del roadmap y luego del PETI. Creo que ahí están funcionando varias perspectivas al mismo tiempo, ¿no? Sí, el roadmap, este roadmap, véanlo como una pieza, esto es una herramienta. Esta herramienta la pueden usar para el PETI. Digamos, el PETI tiene una parte donde es establecer la hoja de ruta, ¿cierto? Pueden usarla o pueden usarla de la guía del PETI, ¿sí? O pueden usar esta, ¿sí? O sea, no son, no son, esto está destinado para que les ayude, ya sea para el ejercicio de arquitectura empresarial, establecer su hoja de ruta, o para el PETI, que el resultado final del PETI, el más importante también es el plan de acción, es la hoja de ruta, ¿sí? Entonces, si ustedes ya llegaron a la fase 3, ya identificaron las brechas, el arquitecto de rojito y todo esto, ustedes pueden usar esto como parte final del PETI. Lo pueden usar, es una herramienta, ¿sí? Entonces, veámoslo, no como una precondición, una condición, sino como una herramienta que me ayuda a terminar de elaborar el plan de acción del PETI o me ayuda a hacer el ROMA de arquitectura empresarial. Obviamente, la combinación de las dos es una cosa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo arquitectura empresarial y después hago PETI, el mapa de ruta de PETI, primero debería contemplar este mapa de ruta, ¿cierto? Debería ser un título. Y si no lo contempla, y el PETI como tal me obliga a mí como arquitectura empresarial actualizar este mapa de ruta, ¿sí? O sea, me implica hacer un cambio como tal. Están intercomunicados, no pueden verse como cosas separadas. De hecho, lo dice en la guía, lo dice en la guía. Y por el contrario, si yo tengo un PETI, tengo un mapa de ruta de PETI, y después por otro lado empiezo a hacer arquitectura empresarial para otros objetivos, ese mapa de arquitectura empresarial, esa hoja de ruta que yo planteo inicialmente, debe ser consensuada y actualizada con lo que ya está planteado en el PETI, ¿sí? Entonces, la idea es, no usemos dos técnicas de mapa de ruta. Si estamos haciendo las dos cosas, usemos una sola técnica de mapa de ruta y reusemoslas en las dos, ¿sí? No tengamos dos técnicas distintas. Lo único, vuelvo y repito, esta herramienta sirve para PETI, sirven otras técnicas, sírvelo a la guía del PETI, todo eso, y lo pueden usar con eso. Pero también podrían usar esta, ¿sí? Les va a generar el mismo valor. Entonces, ese es como el mensaje que le dio a los asistentes que tienen esa duda. Bueno, Víctor, muchas gracias por esas preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes. Voy a dejar por último ya para despedirnos. Bueno, para los que estén elaborando su mapa de ruta o ya lo tengan incluso elaborado en sus ejercicios de arquitectura empresarial o en sus PETIs anteriores, pueden enviarnos a arquitectura arroba de transformacion digital.com. Aquí, pues, la idea es, pueden recibir de alimentación o pueden incluso pedir asistencia sobre cómo construir o cómo complementar el mapa de ruta que tienen actualmente. Ya tienen el producto tipo que es BOR, ya tienen las plantillas de Excel que van a ser de mucha ayuda para ustedes. Entonces, si quieren más ayuda, pues, nos pueden escribir a este punto. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos los acompañantes, a los moderadores. Y, bueno, espero que esta chala les haya servido de valor para el trabajo que están haciendo de transformación digital y nos vemos en una próxima. Muchas gracias a todos. Gracias.